naruto ataque kurone 151 175 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 151 con tanto esfuerzo no esperaba que fracasara olvídalo sal a caminar decidí pasear por ninja world para relajarme cuál es el mejor lugar he estado en todos los lugares interesantes de los cinco grandes países y no tengo pensado volver a ir porque no ir a la tierra de las olas esta vez el país de las olas es un país insular situado en el mar al este del país del fuego su ubicación geográfica es probablemente equivalente a la de china y japón el país de las olas está conectado al país del fuego a través de un puente por supuesto este puente puede que no se repare todavía porque el experto en construcción de puentes del país de las olas dazna contratará al equipo de kakashi para que lo proteja y construya el puente lucha contra momochi zabuza al final bajo el liderazgo de kakashi naruto derrotó a momochi zabuza y kado ganando la libertad para la gente del país de las olas debido a la destacada actuación de naruto el puente recibió el nombre de puente naruto calculando naruto y los demás deberían ir al país de las olas para realizar esta misión me pregunto si se encontrarán con eso con mis pensamientos en movimiento llegué al punto de referencia más cercano a la tierra de las olas que está a sólo un pequeño estrecho de la tierra de las olas de pie en la playa tierra de olas y yo nos enfrentamos a través del mar y puedo ver vagamente el puente inacabado y la silueta oscura váter estile la técnica de la prisión de agua de repente oí un ruido de lucha en el bosque muy lejos de mí así que me di la vuelta y me apresuré a llegar ahí ya kakashi no esperaba que fueras tan descuidado zabuza miró a kakashi que estaba atrapado en la mazmorra y se acercó sigilosamente a él mírame y mata a estos pequeños demonios uno por uno odioso kakashi arrugó su ceñuda cabeza en la mazmorra comencemos contigo primero el pequeño demonio de cabello amarillo zabuza agitó a kubikiribotcho y atacó a naruto sonido metálico momochi zabuza tan majestuoso aparecí de repente bloqueé a kubikiribotcho con la espada filo azul y le di un puñetazo en el estómago a zabuza uni zabuza dio un paso doloroso y dio un gran paso hacia atrás eres y eres tú la expresión de zabuza se horrorizó ataque kurone kurone ¿por qué estás aquí? kakashi se deshizo de la prisión de agua la situación difícil me miró maestro kurone naruto me miró emocionado jaja el chico sin cejas estás muerto el maestro kurone es muy difícil de tratar ataque kurone sé que es muy difícil tratar contigo pero durante siete años yo soy momochi zabuza y no soy el perdedor en ese entonces zabuza parecía horrorizado y levantó a kubikiribotcho de nuevo entonces déjame ver cuánto progreso has logrado desde entonces es un perdedor no dije tonterías y agité la espada del filo azul directamente para saludarme dan 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 con varios enfrentamientos entre espadas y espadas la fuerza de zabuza ha mejorado mucho con respecto al año anterior y quizás por mi culpa se ha producido el efecto mariposa la fuerza de zabuza parece mejor que la obra original es más fuerte solo con el kenjutsu realmente tengo que trabajar duro para vencerlo atrévete a distraerte cortejando a la muerte la espada de zabuza me cortó severamente en un costado de mi cuerpo kubikiribotcho golpeó el suelo con fuerza levanté mi pie y pisé la parte posterior del cuchillo luego blandí mi espada hacia zabuza maldito el cuchillo de zabuza fue pisoteado firmemente contra el suelo por mí y no pude recogerlo tuvo que entregar el cuchillo y retroceder unos metros evitando mi ataque déjame ver cómo es tu habilidad para luchar le di una patada a kubikiribotcho y luego empujé a kingfen al suelo no perderé contra ti zabuza adoptó una postura de ataque me precipité a la velocidad del rayo y me enfrenté a zabuza con un winchum con mi habilidad actual a menos que el oponente tenga alguna capacidad para fortalecer el cuerpo de lo contrario en todo el mundo ninja pocas personas pueden vencerme zabuza fue capaz de atrapar mi ataque al principio pero a medida que mis golpes se aceleraron zabuza comenzó a ser golpeado pasivamente sí odioso se quejó zabuza mientras esquivaba mi ataque esto y qué clase de esfuerzo es este por qué es tan rápido golpes japoneses agarré el punto débil y le di un puñetazo en el pecho a zabuza zabuza fue golpeado por mí a más de 10 metros qué odioso h.m.m. zabuza escupió una gran bocanada de sangre parece que tiene algunas costillas rotas guau uno muerto maestro kurone esto es qué clase de esfuerzo tan poderoso gritó sakura sorprendida esto y no lo sé kakashi también dijo con una mirada de sorpresa kurone eres fuerte de nuevo me temo que en taijutsu no eres mucho peor que gui p. el puño único que acabo de usar para golpear es una forma de wing chun comenzando con la mano derecha que sostiene el cuerpo luego la mano izquierda hace un puño ligero ejerce fuerza en la parte inferior del codo y golpea a lo largo de la línea media al pasar la muñeca de la mano derecha el codo de la mano derecha se baja ligeramente para que el puño izquierdo pueda ser golpeado suavemente cuando el puño izquierdo golpea hacia adentro el puño derecho golpea hacia afuera a lo largo de la línea central rápidamente de esta manera se puede explotar un impacto poderoso en una distancia muy corta ataque kurone no esperaba y decía zabuza de repente unas agujas plateadas volaron de la oscuridad y perforaron su cuello uní antes de que pudiera tararear zabuza abrió los ojos y cayó ven aquí se me formó un extraño arco en la comisura de la boca y dije en voz baja ¿quién? mató a zabuza de una sola vez gritó naruto en ese momento un joven enmascarado saltó repentinamente del árbol con el logo de eden mist en la máscara ¿el equipo de asesinatos de eden mist? dijo kakashi frunciendo el ceño zabuza es el ninja perdido de nuestra niebla oculta ahora está muerto llevaré el cadáver de vuelta dijo el joven cargando el cadáver de zabuza en su espalda estaba a punto de irme tomé el kubikiribocho de zabuza y se lo tiré oye kubikiribocho, llévatelo también de todos modos, es de eden mist muchas gracias blanco y prolongé deliberadamente el tono y me reí cuando Bai escuchó mi voz su cuerpo quedó en shock y conmocionado te dejo elegir una gran ganga por nada la recompensa de zabuza no es baja, ¿verdad? dije con una sonrisa esto no tiene nada que ver contigo, adiós Bai se relajó, hizo un sello y desapareció datos de 8 dimensiones del ninja ataque kakashi ninja 10 cuerpos, 8 fantasmas, 8 sabios, 10 fuerzas, 7 velocidades, 8 multas y 6 sellos en total 67 momo y zabuza ninja 10 cuerpos, 9 fantasmas, 5 sabios, 6 poderes, 9 velocidades, 8 multas, 8 sellos y un total de 63 blanco ninja 7 cuerpos, 5 fantasmas, 6 sabios, 8 poderes, 3 velocidades y 8 multas, 4 huellas, 9, un total de 50 odioso el el naruto corrió hacia el lugar donde desapareció el blanco, estampó su pie y señaló con su dedo ese tipo se llevó a zabuza de esta manera está bien, naruto, la gente se ha ido kakashi hizo un gesto con la mano y dijo vámonos también ¿qué le pasó a naruto? pregunté confundido tao probablemente fue un golpe kakashi sacudió la cabeza después de todo, el joven y naruto tienen aproximadamente la misma edad, pero la fuerza es tan fuerte que naruto debe estar insatisfecho oh, resultó ser así, me di cuenta de repente deja de hablar de esto, por cierto, kurone, ¿por qué estás aquí? preguntó kakashi oh, tengo pensado ir a la tierra de las olas para hacer una visita guiada pasando por aquí, no esperaba encontrarme contigo por casualidad ¿qué coincidencia? dije con una sonrisa ¿también vas a la tierra de las olas? así es, nosotros también vamos a la tierra de las olas para realizar una misión dijo kakashi, señalando a Gatna detrás de él y dijo sí, este señor Dazner, es un experto en construcción de puentes en la tierra de las olas y el cliente de esta misión, nos contrató para protegerlo y completar la construcción del puente señor Dazner, este es ataque kurone, nuestro hónine elite de Konoha y miembro de mi clan ataque kurone dijo kakashi y me presentó a Gatna hola, señor kurone Dazner me estrechó la mano con entusiasmo escuché que usted también irá a la tierra de las olas me pregunto si está interesado en unirse a nosotros de esta manera, mi seguridad estará más garantizada no se preocupe, me pagarán por supuesto que no hay problema contigo en cuanto al pago, no es necesario creo que tampoco eres muy rico le hice un gesto con la mano esta Dazna es bastante real al ver que derroté a Zabuza hace un momento, sabiendo que mi fuerza es buena me invitó directamente a ir conmigo muy bien el maestro kurone también irá con nosotros así podré aprender ninjutsu de nuevo Naruto se puso muy feliz cuando escuchó que iba con ellos Naruto, ahora sois estudiantes de Kakashi deberíais escuchar las palabras de Kakashi le di un golpe en la cabeza a Naruto Kakashi es el técnico número uno de Konoha conoce miles de técnicas de ninjutsu estudiar es lo que sabéis, ¿sabes? Umi me duele y Naruto se cubrió la cabeza haciendo reír a la gente, lo sé entonces no hay necesidad de golpearme jajajajaja y cuando las demás personas vieron la mala suerte de Naruto todos se rieron incluso la boca fría de Sasuke se curvó el puente de la Tierra de las Olas aún no ha llegado al continente y Dazna no es un ninja, por lo que sólo podemos remar en un bote y llegar a la Tierra de las Olas la Tierra de las Olas es un pequeño país insular hay unos pocos pueblos pesqueros en la isla y la mayoría de los habitantes viven de la pesca sin embargo, el paisaje es bastante hermoso cuando abres la ventana, puedes ver el mar infinito y la brisa salada del mar asalta los sentidos vaya y qué cómodo me quedé de pie en el balcón, estirando la cintura y soplando la brisa marina la frustración por el fracaso del entrenamiento original también desapareció ¿eh? de repente sentí que alguien me espiaba cuando giré la cabeza, un niño estaba escondido detrás de la puerta con la mitad de la cabeza expuesta, mirándome a escondidas ¿eh? ¿cómo estás, niño? me acerqué y, si mal no recuerdo, parecía ser el nieto de la obra original, Ridazna, llamado Yiyoyoyaki si no podéis vencer a Cardo, todos moriréis dijo el niño con frialdad este niño y me eché a reír si no recuerdo mal, en la obra original, el padrastro de este niño, el pescador Gwisha fue asesinado por Cardo debido a su oposición a Cardo se le considera un hombre pobre escuché sobre tu padre Gwisha, él es un héroe toqué la cabeza de Inari y dije unos rayos de luz brillaron en los ojos de Inari, pero se atenuaron inmediatamente los héroes son todos tontos, nadie puede vencer a Cardo después de hablar, se dio la vuelta y se fue olvídalo sacudí la cabeza mientras reía amargamente todavía no soy bueno hablando, deja que Naruto me lo dé el gran sapo sabio explicó, no cambies demasiado el curso del tiempo por lo tanto, no tengo intención de participar en los asuntos de Kakashi y Zabuza como mucho seré un testigo entonces, después de hablar con Kakashi, fui a la tierra de las olas a jugar después de jugar durante unos días, casi es hora de que Kakashi y Zabuza se enfrenten así que me apresuré a regresar tan pronto como llegué al puente, descubrí que Cardo había aparecido y se enfrentó a Kakashi y los demás Witte confía tanto en ti tú, el chico sin cejas, no tienes sentimientos le gritó Naruto a Zabuza no me digas, ¿por qué no lo sé? Zabuza mordió el vendaje enmascarado y el fantasma de la niebla oculta, que no era sentimental finalmente derramó lágrimas volteó la cabeza y le dijo a Naruto oye, pequeño demonio, Kunai, préstame un poco aquí tienes Naruto arrojó a Kunai Zabuza colgó un Kunai, como un cuchillo caliente a través de la mantequilla y se estrelló contra el equipo de Kado, matando a varias personas pero también fue apuñalado muchas veces por los hombres de Kado y Kado se vio obligado a llegar aquí a Otou tú, tú y te daré todo el dinero que quieras Cardo tembló en estado de shock Kado, vete al infierno Zabuza se acostó al lado de Bai, acariciando el rostro frío de Bai, sintiéndose enojado la gasa dijo Blanco, si pudiera, también me gustaría ir al mismo lugar contigo miré a Zabuza y Shiro, que fallecieron, y me sentí un poco incómodo en el corazón podría haberlos rescatado eran de ellos, pero debido a la explicación del gran sapo sabio, decidí seguir la corriente ¿es esto correcto o incorrecto? justo cuando estaba estupefacto, Naruto y Kakashi usaron clon de sombra uno tras otro, y los aldeanos también encendieron su voluntad de defender sus hogares y corrieron hacia el puente los esbirros de Cardo, que antes estaban abarrotados, se convirtieron esta vez en una minoría, se dieron la vuelta y huyeron además, dado que Zabuza y Shiro han fallecido, no tengo muchas emociones usé el jutsu del dios del trueno volador directamente para moverme al medio de los ecuaces de Cardo que huían e hice una marca esto incluso si te doy venganza, Zabuza, adiós lanzamiento del láser Landum Chidori ¡Ah! gritaron todos los hooligan bajo el golpe del láser de Chidori y cayeron al suelo uno tras otro hay dos hooligans afortunados que recibieron disparos láser en los hombros y los muslos de Chidori no dieron en la tecla y sobrevivieron ¡Oh! todavía quedan dos insectos apestosos que no están muertos le dije a Kingfen con desdén y caminé hacia ellos ¿esto y de dónde ha salido esta persona? uno de ellos dio un paso atrás horrorizado es demasiado aterrador es incluso más cruel que el momox y Zabuza tú y tú eres un demonio el otro se asustó y se quedó congelado no y no me mates tantas tonterías paso a paso, lento, me acerco las dos personas se miraron, tomaron sus armas y corrieron hacia mí maestro Kurone, tenga cuidado me gritó Naruto y corrió hacia mí no te preocupes, solo dos pequeños gánsteres Kakashi sostuvo a Naruto no vayas y provoques problemas maldita sea, está muerto de todos modos, contigo Figt el hombro herido corrió más rápido y me apuñaló con un arpón el otro cambió repentinamente su expresión, arrojó su arma, arrastró su pierna herida, giró la cabeza y echó a correr la efímera sacudé el árbol dije con desprecio, y cambié el agarre de King Feng a uno con la mano izquierda y aceleré el paso ¡uh! el arpón me atravesó la cara me incliné hacia atrás y esquivé el arpón, y luego pellizqué el arpón con mi mano derecha giré mi cuerpo ligeramente y sacudí una flor de espada King Feng en mi mano izquierda cortó la cabeza del enemigo, y luego mi cuerpo giró 270 grados sostuvo el arpón en su mano estoy completamente herido, corrí tan rápido miré a otro bastardo que corrió más de 10 metros, lo desprecié y arrojé el arpón de inmediato ¡uh! el arpón atravesó la espalda del hombre, que gimió y cayó al suelo sin moverse todo el conjunto de acciones fue suave y fluido, matando a dos personas en menos de 5 segundos dejando a Naruto, a los demás y a los aldeanos aturdidos ¿es esta la fuerza de Honin? Naruto y Sakura se sorprendieron, demasiado grande Umi en ese momento, ya estaban tirados en el suelo Sasuke, que estaba atado a un erizo, recuperó lentamente la conciencia me duele y Sasuke-san al ver que Sasuke despertaba, Sakura corrió y le puso una venda parece que el joven llamado Bai es realmente de buen corazón, y al final no mató a Sasuke, dijo kakashi emocionado de esta manera, la tormenta en el país de las olas terminó nos quedamos unos días más gracias al entusiasmo de los habitantes de la aldea, el puente finalmente se cerró cuando estábamos a punto de partir, todos los aldeanos vinieron aquí a Otou para despedirnos hermano mayor Naruto, recuerda visitarme cuando tengas tiempo dijo Inari con entusiasmo bueno, lo hará prometió Naruto con una sonrisa te has convertido en un hombre debes proteger a quienes amas bien, señor Dazna, ¿se ha decidido el nombre Ate Puente? preguntó Kakashi está decidido Naruto cambió a Inari y también despertó a la gente de todo nuestro pueblo entonces, después de nuestra discusión, decidimos y Dazna miró a los aldeanos y les mostró a Naruto sonrió decidimos llamar a este puente Puente Naruto y, después de dejar el país de las olas, en el camino de regreso, Kakashi de repente y el equipo 7 discutieron una cosa, lo que de repente me preocupa Naruto, Sasuke, Sakura, hicieron un buen trabajo en esta misión los ojos de Kakashi se curvaron como media lunas, sonrió y tocó las cabezas de tres personas especialmente Naruto, su desempeño es muy sobresaliente entonces, ¿y el maestro Kakashi tiene alguna recompensa? dijo Naruto muy emocionado ¿me enseñarás un nuevo ninjutsu? Naruto, muerde más de lo que uno puede masticar el ninjutsu no es tan fácil de dominar tienes que tomarte tu tiempo Kakashi dijo seriamente incluso un genio como Kurone, aprendí del ninjutsu más simple hoy Naruto estaba un poco perdido eso es, creo que estás creciendo muy rápido así que planeo recomendarte que practiques en los exámenes Chunin incluso si fallas, es una buena oportunidad para ejercitarte dijo Kakashi ¿exámenes Chunin? ¿entonces puedo convertirme en Chunin? genial Naruto saltó emocionado convertirme en Chunin, luego en Honin y finalmente en Okage jajaja Kakashi Sasuke Sakura también me quedé un poco sin palabras pero hablando de los exámenes Chunin realmente no lo sé Kakashi ¿los exámenes Chunin volverán pronto? ¿por qué no he oído hablar de ellos? no lo sabe si es normal después de todo todavía no se ha publicado pero he oído de esos viejos colegas de Anbu que los exámenes Chunin se llevarán a cabo en los próximos dos meses Kakashi se acercó a mí y susurró y se dice que se llevará a cabo conjuntamente con Eden Sand co-presentado con Eden Sand eso es normal después de todo he formado una alianza durante tantos años asentí de repente algo pasó por mi mente espera dijiste exámenes Chunin me quedé mirando con los ojos muy abiertos ¿qué pasa? Kakashi se sorprendió por mi reacción ¿por qué tienes una reacción tan grande? no se realizan los exámenes Chunin a menudo esta vez es sólo una co-organización de Eden Sand nada especial exámenes Chunin nunca olvidaré esta trama el plan de Orochimaru para derrumbar Konoha ha causado grandes pérdidas en la ciudad no sólo murieron muchos ninjas excelentes de Konoha sino que incluso el tercero Kage fue sacrificado para sellar las manos de Orochimaru pero no es sólo eso después de todo esto aún no ha sucedido peor aún Orochimaru se hizo pasar por Kaze Kage y se mezcló con Konoha y el Kaze Kage original fue asesinado por él no es bueno, Pakura es peligroso ¿qué pasa? me preguntó Kakashi al ver que me veía mal me pasa algo, así que no volveré a Konoha contigo dije bueno, dependiendo de tu expresión debería ser algo importante ¿necesitas mi ayuda? preguntó Kakashi no, me voy ahora hice un gesto con la mano mis pensamientos movieron y llegué al punto de referencia más cercano a Idensand Villaje al firmar una alianza con Idensand ese año Idensand me propuso un artículo y me pidió que eliminara todos los marcadores de Jutsu del dios del trueno volador en la aldea de Idensand por lo tanto no puedo ir directamente a la aldea de Idensand arriba su planteamiento es muy razonable y no puedo refutarlo después de todo no es bueno que un experto de nivel Kage pueda entrar en su aldea en cualquier momento aunque las dos aldeas son alianzas en última instancia es por intereses puede que algún día lo sea entonces el punto de referencia más cercano a Idensand en el que me encuentro ahora está a un kilómetro de Idensand Villaje por supuesto antes de venir aquí para poder encontrar a Pakura cómodamente primero active el modo sabio y la trascendencia HMPH realmente pensé que no podría ingresar a Idensand Villaje si me quitaba la marca del Jutsu del dios del trueno volador es ingenuo bajo la estricta investigación de Idensand Villaje pasé grandiosamente la línea del cielo cerré los ojos y comencé a sentir a Pakura bueno en el pueblo de repente fruncí el ceño no es bueno hay dos chakras poderosos a su lado ocho puertas internas puerta de la visión de las seis sectas abranse para acelerar la velocidad encendí directamente las seis sectas me moví hacia el sentido y volé hacia la ubicación del chakra boom en cuanto estuve cerca un objeto parecido a una bala se disparó hacia mí incliné la cabeza ligeramente y lo evité me moví hacia la dirección de la toma y descubrí que Pakura estaba peleando con un joven apuesto de piel clara ambos mostraban una situación un poco difícil y parecían haber estado peleando durante un tiempo hay dos puntos rojos en las cejas del joven y los esqueletos de su cuerpo sobresalen lo cual es muy extraño Kimimaro reconocía al joven de un vistazo Kimimaro pertenece al clan de los Kaguya también conocido como clan Wu Ketei Genka Shikotsun Yaku Orochimaru es el favorito de Orochimaru es devoto de Orochimaru y le es leal es la persona más fuerte su Taijutsu era excelente y poseía una fuerza increíble pero enfermó gravemente y explotó durante la batalla con Gaara en la obra original desafortunadamente murió de enfermedad diez dedos perforados Kimimaro levantó sus manos y diez huesos de dedos fueron expulsados parece que lo que casi me golpea ahora es esta bala perforante de diez dedos estilo abrasador barraje abrasador Pakura agitó sus manos y una pared de fuego lo bloqueó directamente el hueso del dedo golpeó la pared de fuego y se cocinó directamente exudando ráfagas de olor a quemado Kimimaro arrugó la cabeza el Pakura estilo Scorch no es en vano es muy difícil lidiar con él usa Shikotsun Yaku si mal no recuerdo el clan Kaguya de Shikotsun Yaku Keku y Genka ya ha estado exterminando al clan en la niebla de sangre no esperaba que estuvieras vivo dijo Pakura levantando su mano y una bola de fuego apareció en su mano aunque no sé cuál es tu propósito para Iden-san pero para un personaje peligroso como tú tengo que someterte ¿en serio? vamos a intentarlo Kimimaro se estiró la columna vertebral de forma espantosa joder aunque ya había visto escenas así en obras originales hace mucho tiempo cuando la vi me resultó muy impactante el monstruo del clan Kaguya es un humano incluso se sacó la columna vertebral como arma el baile de rinka Kimimaro agitó su columna y la atrajo hacia Pakura arco estilo quemado de Zuran Pakura se convirtió en un arco largo de color rojo fuego en su mano y usó el chakra estilo quemado como una flecha moviéndose hacia Kimimaro y lo disparó qué ruido cuando la flecha tocó la columna de Kimimaro inmediatamente hizo un sonido de Shishi y el disparo lo atravesó directamente aunque los huesos son extremadamente duros una vez cocinados su dureza se reducirá considerablemente la fuerza de Kimimaro sigue siendo mucho peor que la de Pakura y el Scorch estilo de Pakura es muy moderado en comparación con el Shikotsum Yaku de Kimimaro sin un poco de tiempo Pakura puede vencer a Kimimaro en este momento estoy absolutamente seguro de matar a Kimimaro directamente pero no tengo la intención de hacerlo en primer lugar Pakura es totalmente capaz de derrotar a Kimimaro en segundo lugar el verdadero problema Orochimaru aún no ha aparecido y no puedo actuar precipitadamente sin embargo el problema es que mi modo sabio y como mucho algún reloj desaparecerán si Orochimaru aparece de repente en este momento no estoy seguro de poder lidiar con Orochimaru y Kimimaro al mismo tiempo los trucos de este tipo son demasiado extraños apuñalalo Pakura disparó muchas flechas a la columna vertebral de Kimimaro que quedó casi quemada y se volvió muy quebradiza estilo de viento jutsu de corte de viento Pakura selló rápidamente a mano bajo la fuerte presión del viento la columna vertebral de Kimimaro fue cortada en varios pedazos parece que el clan kaguya es simplemente esto Pakura pateó los huesos rotos frente a él y corrió hacia Kimimaro estilo abrasador super muerte con vapor puzi de repente una espada brillante atravesó el pecho de Pakura Kimimaro la fuerza no es suficiente como puedes convertirte en mi contenedor de esta manera la voz de Orochimaru vino desde atrás lo siento decepcioné al señor Orochimaru Kimimaro bajó la cabeza cuando y cuando y Pakura giró lentamente la cabeza hacia Orochimaru quien miró hacia atrás odioso y una débil llama se elevó de las manos de Pakura probablemente quería pelear por última vez danza de la camellia Kimimaro sacó el hueso de su brazo izquierdo y atravesó a Pakura me moví datos de 8 dimensiones del ninja Orochimaru ninja 10 cuerpo 7 fantasma 10 sabio 10 fuerza 7 velocidad 9 fino 7 impresión 10 total total 70 total 70 Pakura ninja 10 cuerpos 7 fantasmas 6 sabios 8 poderes 7 velocidades 7 multas 9 impresos 9 total 63 Kaguya Kimimaro ninja 8 cuerpos 10 fantasmas 10 fantasmas 6 sabios 7 poderes 6 velocidades 9 multas y 9 huellas 6 total 61 abre golpeé ferozmente a Kimimaro con un puñetazo golpe trueno estilo explosión modo sabio más 8 el formidable poder de inner gates no es para hacer bromas incluso si los huesos de Kimimaro son extremadamente duros bajo mi puñetazo furioso no es muy diferente del papel 1 el pecho de Kimimaro explotó directamente y los órganos internos se esparcieron por todo el suelo antes de que pudiera reaccionar cayó al suelo Orochimaru hace mucho que no nos vemos giré la cabeza y lo miré con expresión espantosa la sombra de ojos de sabio en su rostro se desvaneció gradualmente pero los rayos de luz de las ocho puertas internas todavía estaban allí y Orochimaru no se atrevió a actuar precipitadamente ataque Kurone la sonrisa en el rostro de Orochimaru desapareció gradualmente y su expresión se volvió seria parece que calcule mal no esperaba que aparecieras olvídalo si quieres salvar a esta mujer te traicionaré a Orochimaru no le importaba Kimimaro que seguía vivo y muerto en cambio sacó la espada Kusanagi y empujó a Pakura Kurone y Pakura cerró lentamente los ojos sin aliento di un paso adelante apresuradamente y abracé a Pakura lo olí con mi mano todavía respirando volviendo a la cabeza nuevamente Orochimaru ha envuelto a Kimimaro con una pitón recuérdalo ven a verme dentro de 24 horas o encuentra a Tsunade de lo contrario esta mujer definitivamente morirá después de hablar se metió en el suelo y desapareció tan pronto como Orochimaru se fue tomé el movimiento mental de Pakura y fui directamente al rincón de Izumo el pecho de Pakura fue atravesado por la espada Kusanagi de Orochimaru rápidamente desaté la ropa de Pakura y luego usé el ninjutsu médico para ayudarla a retener la hemorragia la figura de Pakura es muy buena en ese momento los picos gemelos blancos como la nieve que abarcaban toda la escena me hicieron reaccionar pero sabía que en ese momento debía concentrar toda mi atención y tratarlo cerró los ojos y trató de revisar la herida de Pakura con Chakra Chakra caminó a lo largo del meridiano de Pakura dentro del cuerpo y finalmente encontró el lugar lesionado Orochimaru este tipo abrí los ojos de golpe la espada de Orochimaru apuñaló el corazón de Pakura rasgándolo y cortando algunos vasos sanguíneos pero no lo matará directamente usando los medios de Orochimaru el error imposible debería ser intencional me temo que calculó que yo aparecería o me descubriría por lo que se quedaría con las manos en la masa la mente de Orochimaru es demasiado profunda y vio deliberadamente a Pakura y luego me pidió que lo encontrara para lograr un propósito determinado pensé de ninguna manera para salvar a Pakura solo puedo ir a ver a Orochimaru simplemente vendé a Pakura y luego la vestí recogí a Pakura mis pensamientos movieron y fui a ver a Orochimaru de verdad que viniste Orochimaru abrazó sus brazos y me miró en tono de broma he estado esperando durante mucho tiempo Pocket ve y realiza la operación en Lorca de acuerdo hazlo Orochimaru agitó su mano si falla Grone-san está enojado no puedo retenerte si señor Orochimaru Yakushi Kabuto se acercó y dispuso que dos personas llevaran a Pakura a la sala de operaciones ganaste Orochimaru agité su mano con impotencia eres más difícil de tratar de lo que pensaba gracias iba a dirigir no esperaba encontrarme contigo Orochimaru sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa pero para mí genera mucho dinero si adiviné bien vas a matar a KZKG y luego impostor de los exámenes Chunin que fueron a Konoha y Eden Sand para informar conjuntamente usar Sand Ninja y Otonin para atacar Konoha conspirar contra el tercero KG para lograr tu objetivo de destruir Konoha pondré el original de una vez la trama del trabajo Chunin Exams lo resume Orochimaru se quedó mirando con los ojos muy abiertos por la sorpresa luego sonrió y aplaudió increíble ni siquiera revelé este plan puedes inferirlo por ti mismo con tan pocas pistas te admiro cada vez más resulta que Orochimaru se ha estado preparando para esto no es de extrañar que la última vez acudiera a él para pedirles enjutsu de la cueva Ryuchi parecía impaciente y se lo dio sin mencionar nada yo es solo que estoy ciego déjame hablarte de tus condiciones estiré silenciosamente mi mano hacia mi espalda si Orochimaru plantea alguna condición excesiva simplemente retrasaré el tiempo esperaré a que se complete la operación y luego procederé directamente si yo fuera tú no lo haría Orochimaru me miró fijamente y se lamió los labios ya que me atrevo a dejar la marca del jutsu del dios del trueno volador en mi cuerpo hay una manera de lidiar con eso tú bromeó el señor Orochimaru sonreí y puse mi mano sobre el joven me pica la espalda me rasco jajaja ¿en serio? eso es me estaba preocupando demasiado jaja se burló Orochimaru escucha manda has aprendido el senjutsu del monte Mimboku y has obtenido el método de entrenamiento del senjutsu de la cueva Ryuchi del sabio serpiente blanca dijo Orochimaru con calma sin mencionar en absoluto que yo lo había golpeado mató a sus hombres como si hubieran muerto decenas de hormigas no puedo darte el senjutsu del monte Mimboku en cuanto a la cueva Ryuchi mi entrenamiento falló pero Scroo puede dártelo dije con calma que el senjutsu del monte Mimboku no debe filtrarse de lo contrario sería un gran problema no te preocupes no me interesa el senjutsu del monte Mimboku Hirai ya me lo mencionó antes en cuanto al senjutsu de la cueva Ryuchi me interesa mucho pero lo que es más interesante es que tienes que aprender dos tipo de senjutsu no hables de este coraje el dios shinobi y primero Kage Senju Asirama tampoco pudo hacerlo Orochimaru Tsk Tsk admirado niego con la cabeza expresión indiferente si le dijera que también aprendería senjutsu en el bosque Shikotsu no sé qué pensaría por cierto iba a pedirte el pergamino de Ryuchi Kage Senjutsu pero después de hablar hace un momento cambié de opinión los ojos de serpiente de Orochimaru se fijaron en mí ya que entendiste mi plan para colapsar Konoha tengo que poner fin a este peligro oculto ¿qué quieres hacer? mi visión se congela y dejo salir chakra listo para hacerlo en cualquier momento quieres matar mi boca Orochimaru no te emociones recupera tu actitud imponente no tengo esa gran habilidad Orochimaru se secó el sudor solo necesito tu consentimiento durante mi periodo de planificación no ayudes a Konoha y mira a este quinto Kage 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 no dejes que me exponga cuando mi plan termine por favor soy el Honin de Konoha ¿por qué crees que te lo prometo? me relajé mirándolo con los ojos entrecerrados no tienes elección ¿verdad? se rió Orochimaru de hecho Orochimaru no puede hacerme nada incluso si tiene un revés para lidiar conmigo quiere retenerme es imposible sin embargo fue fácil para él lidiar con Pakura está bien te prometo no bloquear tu plan feliz cooperación se rió Orochimaru dos horas después la puerta de la sala de operaciones se abrió y salió caminando hacia Orochimaru asintió señor Orochimaru la operación se completó y fue exitosa Kurone-san puedes llevarte a alguien no olvides nuestro acuerdo Orochimaru señaló la sala de operaciones hablando de eso no te preocupes ataque Kurone hará lo que yo diga dicho esto entré en la sala de operaciones Pakura ya estaba despierto sentado en la cama del hospital atentamente miró hacia la puerta y cuando me vio entrar inmediatamente gritó sorprendido Kurone muy bien estás aquí no te preocupes estás bien ¿dónde está? a diferencia de la arena oculta o el barrio de Konoha ¿por qué es tan sombrío? Pakura miró a su alrededor y dijo nerviosamente aquí está está bien te llevaré de regreso levanté a Pakura y Pakura se sonrojó inmediatamente agarró mi cuello tímidamente y enterró su cabeza mis pensamientos movieron volví a la esquina de Izumo y luego llevé a Pakura al lugar donde me estaba recuperando ¿dónde está este lugar? el paisaje es tan hermoso dijo Pakura tontamente mientras miraba hacia afuera de la casa esta es la esquina de Izumo es donde vive mi bestia invocada puedes curar tus heridas aquí dejé a Pakura boca abajo en la cama ¿te quedarás conmigo entonces? Pakura abrió mucho los ojos y me miró expectante bueno no saldré últimamente debería estar entrenando aquí asentí muy bien Pakura estaba muy emocionado pero inmediatamente se atengó no soy kacekage no puedo dejar la aldea por tanto tiempo tengo que regresar en un tiempo de lo contrario la aldea se arruinará no no puedes volver atrás estos meses dije con la cara negra ¿por qué? ¿me ocultaste algo? ¿qué pasó? Pakura me miró fijamente y preguntó con seriedad lo pensé pero decidí no ocultárselo así que le conté todos los detalles del acuerdo con Orochimaru ¿qué? ¿de verdad te comprometiste con gente como Orochimaru? Pakura se enojó mucho cuando lo escuchó y se sentó de repente pero accidentalmente tocó la herida no te emociones fue una emergencia y no pude evitarlo rápidamente ayudé a Pakura a acostarse si el plan de Orochimaru tiene éxito no sólo en la arena oculta sino también en Konoha morirá mucha gente Pakura dijo preocupado debido a mi vida tanta gente murió en vano no vale la pena lo siento me temo que no puedo prometerte esto esta vez debo regresar a la arena oculta inmediatamente para exponer la conspiración de Orochimaru Pakura intentó sentarse de nuevo no te emociones escúchame presioné apresuradamente a Pakura Orochimaru probablemente se está haciendo pasar por ti para controlar la arena oculta la fuerza de Orochimaru ya sabes no está bajo mi control no puedes hacer mucho cuando regreses me duele y quita la mano y Pakura se sonrojó y dijo con voz de mosquito acabo de enterarme de que lo presioné accidentalmente sobre su pecho hace un momento no es de extrañar se siente también abrazo y discúlpate y rápidamente quité mi mano entonces ¿qué dices? Pakura no se atrevió a mirarme y giró la cara ¿me crees? pregunté ¿qué quieres decir? Pakura se sonrojó y dijo preguntar a sabiendas entonces puedes cuidarte solo Orochimaru encontraré la manera frote el cabello largo de Pakura no te preocupes mi comportamiento hizo que Pakura se sintiera aún más tímida y enterró su cabeza en la colcha ¿pero no le prometiste a Orochimaru no detener su plan? volvió a preguntar Pakura sé que eres una persona confiable y lo harás cuando lo digas solo prometí no detener su plan pero no prometí no causar problemas me impliné besé la frente de Pakura y dije suavemente confía en mí ¿de acuerdo? HMM y Pakura se sonrojó y se quedó sin palabras sé que quizás sienta un poco de pena por Shiauxue por hacer esto pero para consolar a Pakura y no dejarla morir en vano tengo que hacer esto después de poner a dormir a Pakura me acerqué a la mesa extendí mis notas y comencé a planificar la sección del plan del colapso de Konoha fue una trama muy maravillosa en la etapa inicial del trabajo original por lo que todavía lo recuerdo fresco así que comencé a escribir los detalles de esta trama para encontrar ideas el propósito el propósito de Orochimaru no es más que 3 destruir Konoha matar al tercero Kage secuestrar a Sasuke mucha gente piensa que el motivo de Orochimaru para iniciar la guerra es vengar al tercer Kage porque el tercer Kage le prohíbe a Orochimaru participar en investigaciones científicas lo que obstaculiza su sueño de acceder a la vida eterna y dominar todos los ninjutsu también puede destruir a todo el clan Uchiha para que no lo tenga los ojos pueden ser estudiados pero creo que en el corazón de Orochimaru matar al tercer Kage es en el mejor de los casos lo segundo o matar al tercer Kage es un paso hacia la destrucción de Konoha y destruir Konoha es un paso hacia el logro de un objetivo más ambicioso este propósito puede ser desencadenar la guerra mundial Shinobi destruyendo Konoha para que pueda cosechar los beneficios después de todo cuanta más gente muera más fuerza de batalla tendrá Orochimaru en la reencarnación del mundo impuro en segundo lugar la fuerza de batalla en el plan de Orochimaru consta de tres partes la fuerza principal es el mismo y el primer Kage segundo Kage cuarto Kage de Impure World Reincarnation el auxiliar incluye a Kimimaro las cuatro personas y el Yakuji Kabuto contenido incluye varias serpientes ninjas de sonido y Sand Ninja Orochimaru no tiene muchas cartas de triunfo en sus manos principalmente el más tres tierras sucias más Yakuji Kabuto más cinco personas Orochimaru puede considerarse de nivel Kage aproximadamente equivalente al tercero Kage Kimimaro y Tou son más fuertes que el general Honin de Konoha pero más débiles que Kakashi Gumi y Asuma después de que las cuatro personas abrieron el sello maldito derrotaron a Genma Shiranu y obtuvieron lo mismo y la fuerza era aproximadamente equivalente a dos Honin se suponía que las tres reencarnaciones del mundo impuro habían excedido el nivel Kage antes de sus vidas pero debido a las imperfecciones de la reencarnación del mundo impuro su fuerza se redujo en gran medida después de ser liberadas por la reencarnación del mundo impuro la clave es que Konoha no tiene un método de sello poderoso el tercer Kage no se sacrifica y otras personas de Konoha pueden ser destruidas por el primer Kage y el segundo Kage desde la perspectiva del trabajo original Sand Ninja casi no tiene ningún papel en el plan de colapso de Konoha obviamente hay un Jinchuriki en el lado de la arena pero toda la guerra no funcionó en absoluto y fue instigada por Naruto Baki y Yakus y Kabuto inmovilizaron a Kakashi Guigenma Shiranui en el lugar la hermana y el hermano de Gaara tres personas atrajeron a 5 Shiaokian más 2 Honin Orochimaru ciertamente no cree que Konoha por si sola pueda destruir a Konoha por lo que usa la arena oculta este movimiento es muy cruel hace que la alianza entre Konoha y la arena oculta se desmorone y se aplasten mutuamente si no fuera por Orochimaru definitivamente detendría este plan pero debido al gran sapo sabio me enredé mucho las consecuencias de detener este plan son demasiado graves y causarán un gran efecto mariposa no puedo permitírmelo entonces solo puedo reducir la pérdida de Konoha y la arena oculta tanto como sea posible mire nuevamente el resultado final en primer lugar Orochimaru mató a Lokage y al Kaze Kage y secuestró con éxito a Sasuke y todo lo que se perdió fue un par de manos y un par montón aquí el lado de Konoha ha golpeado severamente a Idensha un villaje varios Shiaokian ganaron ejercicio Idensha se debilitó por completo el tercero Kage Hekou Ayate y algunos ninjas desconocidos se perdieron en Idensha la única ganancia es el cambio de la psicología de Gaara pero con la pérdida del cuarto Kaze Kage y muchos ninjas del resultado final aunque los ninjas de Konoha murieron mucho Idensha quedó relativamente en desventaja tanto los asuntos internos como la diplomacia habían sufrido una regresión total pero la transformación de Gaara le dio un futuro a Idensha a juzgar por el desempeño de la obra original en la última etapa es más capaz que Fouz Kaze Kage pero Orochimaru tiene varios comportamientos sospechosos como por ejemplo ¿por qué mató a Kaze Kage antes del examen? ¿y cuál es la misión de Gaara? por poner otro ejemplo ¿cómo se determina el momento de una batalla de acción? el tercer ataúd es el cuarto Kaze Kage no había pensado en estos temas antes pero la situación actual me hace tener que pensar en ello pensándolo bien todavía hay muchas dudas recuerdo que en la obra original Baki regresó en secreto a la Tierra del Viento antes de la ronda final del juego y le pidió a Kaze Kage que fingía ser Orochimaru que desplegara más tropas en la frontera pero la propuesta fue rechazada según las palabras de Kaze Kage Orochimaru la Tierra del Viento solo se está preparando para enviar una pequeña cantidad de élites a la guerra pero después de que comenzó la operación Konoha fue atacada por cientos de ninjas de la arena y Eden Sand Village también descubrió que el verdadero cuarto Kaze Kage fue asesinado mucho antes del comienzo del juego solía pensar que Orochimaru mató al cuarto Kaze Kage solo para fingir ser Kaze Kage y acercarse al tercer Kage ahora parece que Orochimaru puede tener otros dos objetivos uno es movilizar al ejército de los ninjas de la arena para atacar la villa oculta de la hoja en nombre del Kaze Kage el otro es debilitar al país del viento para inducir la invasión de otros países y así hacer girar el molino de viento la noche en que Gekou Ayate fue asesinado Yakuji Kabuto le entregó el plan de acción a los Baki Honin de la arena oculta y les dijo es hora de contarles sobre este plan este ellos debería referirse a que Gaara espera a tres personas después de que Yakuji Kabuto lanzó Genjutsu tanto Kankuro como Temari se dieron cuenta de que la acción ha comenzado después de que Gaara perdió el control Kankuro también cuestionó debería actuar sin Gaara Orochimaru también le dijo al tercer Kage que Gaara no funcionó en absoluto entonces que papel juega Gaara en el plan de Orochimaru Yakuji Kabuto lanzó Genjutsu cuando Gaara fue herido por Sasuke y comenzó a perder el control a los ojos de Orochimaru y Yakuji Kabuto cuando Gaara se lesionó y pudo perder el juego no pudo funcionó por lo que Yakuji Kabuto abandonó a Gaara y siguió adelante entonces como podría ser el plan original una vez revisé el libro de fórmulas escrito por Kishimoto Lin Tishu según los datos de Lin Tishu Neji con el valor básico más alto en esta sesión de Genin es 42 Gaara está cerca con 40 y es mucho más alto que otras personas Sasuke 37 Naruto 29 Yakuji Kabuto tiene una pila de cartas con información Genin Orochimaru debería haber dominado toda la información Genin incluida la identidad Hinchuriki de Gaara supongo que el plan original de Orochimaru era esperar que Gaara se convirtiera en el campeón Naruto recibió la banda para la cabeza de manos de su maestro cuando se convirtió en Genin de la graduación de la academia ninja entonces es probable que la persona que gane la competencia y se convierta en Chunin sea premiada junto con el Okage y el Kaze Kage y se le otorgue algo así como un chaleco que simboliza a Chunin en ese momento Gaara atacó repentinamente al tercero Kage aunque no pudo matarlo aún pudo contenerlo de manera efectiva con el One Tiles mientras el tercero Kage estaba ocupado lidiando con Shukaku Orochimaru que aún no había revelado su identidad tuvo la oportunidad de realizar un ataque furtivo si mi análisis es correcto entonces el país del viento es una pieza de ajedrez muy importante en el plan de Orochimaru debe usarse como finta pero al mismo tiempo debe contenerse incluso si Gaara no resulta útil Baki y cientos de ninjas de la arena aún pueden contener la mayoría de las fuerzas de Konoha con esto en mente el controvertido tercer ataúde desde la antigüedad puede eliminar una opción el cuarto Kage imagínense si Orochimaru sacara al cuarto Kage de la tierra frente a Baki Baki no tendría que dar marcha atrás en el acto cientos de ninjas de la arena que han llegado a la tierra del fuego lucharán contra Otonin Orochimaru puede que ni siquiera tenga tiempo suficiente para matar al tercer Kage en cuanto a quien está dentro no hay forma de comprobarlo y no importa entonces el verdadero guión de Orochimaru es matar a Kage sumergirse personalmente en el examen de segunda ronda para observar a Sasuke Yakuji Kabuto revela deliberadamente su identidad para atraer la atención de Konoha Gaara es galardonado como campeón por Okage y Kage Yakuji Kabuto lidera Otonin y Baki para contener la fuerza defensiva del lugar convoca a la serpiente Otonin y Sand Ninja para contener la fuerza defensiva periférica Gaara primer Kage y segundo Okage consumen la energía del tercero Kage Orochimaru busca una oportunidad para matar limpiar el poder remanente de Konoha secuestrar a Sasuke Bigfoot Kage mover tropas a Iden Sand y Villaje destruyendo su fuerza de defensa finalmente desencadenar una reacción en cadena del mundo ninja y mi apariencia cambió un poco algunas tramas el cuarto Kage murió temprano pero eso no afectó la situación general entonces creo que encontré el puerto de avance el análisis denso escrito por Miró la comisura de mi boca se levantó en un extraño arco bajo la noche sobre un enorme tejado un joven con vendas se acerca lentamente a otro joven con gruesas ojeras es muy tarde no vas a dormir hablaba el gen en tos de Otonin vienes a mí qué te pasa otro sentado en el aledo es Gaara tuve un vie en la final mientras te mate tendré la oportunidad de luchar contra Uchiha Sasuke tos abrió el dispositivo en su mano conozco tu forma de luchar no conozco la arena cuál es más rápida que el sonido cuando Manjetsu estaba en Manjetsu la sangre de ese tipo se agitaba una enorme sombra se tragó a tos tos muerte es increíble eso es realmente lo que es a lo lejos Yakuji Kabuto observaba la batalla con Baki pero ¿es esto apropiado? Baki giró la cabeza y preguntó está completamente oculto y no importa ya no sirve para nada desde hace mucho tiempo Yakuji Kabuto se ayudó con sus gafas pensé que era la mejor persona para observar al pequeño demonio de Uchiha Sasuke pero era un perdedor cuando Baki estaba hablando con Yakuji Kabuto él era una figura tocada silenciosamente detrás de la pared no esperaba que este tipo estuviera con Iden-san pensó que Kouayate para sí mismo no eso ya no es necesario Yakuji Kabuto sacudió la cabeza para ser honesto el señor Orochimaru dio la orden de llevarse a Sasuke pero no lo vi ¿qué? Baki se sorprendió ataque Kakashi ese tipo es realmente difícil de tratar descubrió mi identidad de espía por así decirlo si nuestros dos clubes secretos son descubiertos por Konoha y Baki se preocupó la destrucción de Konoha simplemente no llevará a ninguna parte ¿qué? el corazón de Gekouayate tembló escuché que ustedes son la mano izquierda y derecha de Orochimaru pero no esperaba revelar su identidad Baki estaba un poco disgustado también viniste a mi reunión secreta ¿no es demasiado estúpido que hagas esto? me encontraron y estás equivocado para ser precisos mi identidad no fue revelada pero lo hice deliberadamente los ojos de Yakuji Kabuto mostraron rayos de luz crueles porque quiero probar la reacción de Konoha y no será demasiado tarde para tomar a Uchiha Sasuke si tu acción falla nos detendremos de inmediato después de todo esto lo hiciste tú Jinjin plan Baki dijo disgustado nosotros los de la arena oculta no queremos salir esto es lo que quiere decir Lord Kaze Kage ¿cómo pudo pasar esto? Gekouayate frunció el ceño este es el plan elaborado por Jinjin tú arena oculta puedes ejecutarlo de acuerdo con esto Yakuji Kabuto sacó un pergamino rojo oscuro y se lo entregó a Baki no te preocupes los beneficios son indispensables para ti además debes contarle sobre el plan esta vez está bien lo entiendo asintió Baki entonces me iré primero Yakuji Kabuto se giró y se fue nuestra alianza Iden-Sanko lo dio con Jinjin maldita sea Gekouayate pensó para sí mismo y se dio la vuelta para irse tengo que informar al tercero Kage lo antes posible oh es cierto Yakuji Kabuto se detuvo abruptamente déjame a mí limpiar los insectos espera déjamelo a mí la arena oculta del país del viento tiene que ayudar a sus compañeros Baki dijo además es sólo un ratón es fácil mamá corre rápido Gekouayate no se atrevió a dudar y salió corriendo de inmediato y Baki también desapareció con un estruendo qué casualidad no es este el inspector Lord después de correr decenas de metros Baki detuvo a Gekouayate qué quieres hacer aquí parece que sólo yo puedo hacerlo si Kurone estuviera aquí estaría bien Gekouayate sacó la espada larga detrás de él baile de luna creciente al estilo Konoha Gekouayate corrió hacia Baki y saltó alto convirtiéndose en tres siluetas qué tan pronto como Baki miró hacia arriba bajo la luz de la luna tres sombras corrieron hacia él rápidamente sabiendo en su corazón que no podía detener este movimiento pero y cuaj el cuchillo cortó el hombro de Baki salpicó sangre pero después de unos centímetros no se movió qué por qué no puedo sacarlo Gekouayate pensó mal en secreto esta es la danza de la luna creciente si no esperas que esto se mueva a una edad temprana la aldea oculta de la hoja es realmente dragones ocultos y tigres agazapados Baki dijo con una sonrisa maliciosa tu arte de la espada es muy hermoso pero este tipo de arte de la espada tangible puede bloquearlo es normal Baki apretó el cuchillo de Gekouayate y lo levantó lentamente pero nadie puede resistir se habla de off wind ah sí mi figura apareció de repente y le dio una patada a Baki en la entrepierna la cara de Baki se puso color hígado de cerdo y de mala gana retrocedió más de 10 metros bueno y ¿quién eres tú? ni siquiera te vi acercándote es bastante tolerable me di la vuelta y dije Aifen está bien está bien gracias mayor como tenía miedo de que me descubrieran me hice pasar por Ambu Ayate no me reconoció ¿quién eres? no te vistas como Dios jugando al diablo Baki entró en pánico un Gekou Ayate con el que puede lidiar y otro Ambu no está seguro de quedarse si él y la conspiración fueron descubiertos esta vez el plan falló y el resultado fue muy grave no importa quién sea yo de todas formas estás muerto dije con frialdad no seas demasiado arrogante yo soy y Baki se acercó a mí rugiendo antes de que la voz se apagara miré hacia abajo mi pecho fue atravesado por una espada larga ¿cómo y tal vez y? qué armadura de arena pollo picante saqué a King Fenipate a Baki al suelo date prisa el arte de la espada debe ser diligente me reí de Gekou Ayate la próxima vez que use la danza de la luna creciente cortaré las cabezas de las personas o perforaré sus corazones recuerda lo recuerdo hermano mayor Curone Gekou Ayate se rió apenado y se rascó la cabeza como sabes que soy y me sorprendí y me quité la máscara hermano mayor Curone tu espada azure es muy famosa Gekou Ayate volvió a insertar el cuchillo en la vaina y señaló la espada en mi mano miré hacia abajo la espada de filo azul en mi mano exuda rayos de luz azul a la luz de la luna lo cual es muy llamativo no lo pensé bien sonreí y volví a meter la espada azure en la vaina parece que la próxima vez tendré que encontrar una forma de ocultar los rayos de luz de lo contrario será demasiado llamativo odio primero lleva el cadáver de Baki al tercero Kage recuerda no hables de mí solo di que mataste a Baki me puse la máscara de nuevo ¿por qué? estoy realizando una misión secreta no es conveniente exponerla casualmente inventé una mentira bueno la situación es urgente entonces iré primero Gekou Ayate cargó el cadáver de Baki en su espalda y se apresuró a ir a la residencia o Kage bueno lo que debería hacer ya casi está hecho mi visión se congela y miro hacia la oscuridad parece que todavía hay un ratón con el que lidiar no esperaba que Ataque Kurone conspirara contra Loro Orochimaru ahora Baki está muerto este plan seguramente será descubierto tengo que informar a Loro Orochimaru lo antes posible Yacuzzi Kabuto se esconde en la oscuridad hablando consigo mismo ¿en serio? de repente aparecí detrás de Yacuzzi Kabuto y tomé sus hombros ¿qué? Yacuzzi Kabuto se giró ferozmente intentando atacar mi pecho con su codo naturalmente no lo dejé triunfar le di un puñetazo en el codo y luego le di un rodillazo en el vientre del bolsillo uní el cuerpo dolorido se arqueó aproveché la situación y le apreté el brazo luego le pisé las rodillas y luego le pellizqué el cuello con los pies haciendo otra voltereta lateral él cerró el bolsillo firmemente en el suelo mi técnica antibloqueo de articulaciones ha sido practicada a fondo sin fortalecimiento corporal o aumento de chakras incluso madara el combate cuerpo a cuerpo no será beneficioso boom el bolsillo de repente se convirtió en un trozo de malera word of es para espías el jutsu de sustitución corporal es bastante resbaladizo sonreí me puse de pie y me di unas palmaditas en la tierra del cuerpo sin embargo no es tan fácil huir de mí sharingan abierto uy yacuzzi kabuto corría desesperadamente y miraba hacia atrás de vez en cuando afortunadamente corrí rápido el taijutsu de este tipo ataque kurone es realmente demasiado aterrador y definitivamente no podré pelear cerca con él la próxima vez debería y debería y debería y alejarlo uy yacuzzi kabuto se detuvo en un pequeño callejón apoyado contra la pared con la boca abierta y jadeando tienes que apresurarte y notificar y al granny granny señor orochimaru si si lo es bloqueé el callejón y lo miré con una sonrisa debería y maldita sea el pensamiento secreto era malo pero no había otra manera más que prepararse y manipular el cuchillo de mano para correr hacia mí he visto este movimiento en trabajos originales es un estilo que se usa comúnmente entre los ninjas médicos cuando acumulas chakra en la palma de la mano puedes usar tu mano como un bisturí e incluso puedes cortar el camino del chakra sobre la piel este estilo requiere una capacidad de control muy buena para usar el chakra en el trabajo original recuerdo que jacuzzi kabuto y shizune han usado este movimiento aunque mis habilidades en todos los aspectos excepto medical ninjutsu y genjutsu son mucho más fuertes que las de jacuzzi kabuto al enfrentar este tipo de ninjutsu no me atrevo a prepararme y ser cortado algunos chakras patua y no es una broma pero bajo la observación del sharingan la trayectoria de ataque de jacuzzi kabuto es inconfundible así que no importa como lo apuñale kakuzu ni siquiera puede tocar mi ropa ya casi está hecho puedes lastimarme el corazón sin un número lo esquibe durante dos minutos y me puse un poco impaciente lo envié a jacuzzi kabuto y lo golpeé con fuerza con un puño de una pulgada golpe en el callejón sin salida un y jacuzzi kabuto se agarró el pecho y se puso de pie muchas gracias culones en pari empieza con indulgencia loro rochimaru siempre nos dice que eres demasiado fuerte no lo provoques fácilmente nunca lo he creído antes ahora se considera un servicio puedo vencerme así sin un rastro de chakra no me extraña que incluso loro rochimaru esté tan celoso de ti gracias estás bastante tranquilo no tienes miedo de que te mate lo miré fríamente si kurone hubiera querido hacer algo yo habría muerto hace mucho tiempo no sé cuántas veces mi fuerza no es mucho mayor que la de baki baki no podrá caminar una ronda bajo tus manos quieres matarme como a un pellizco es como morir como una hormiga jacuzzi kabuto se ayudó con las gafas y se rió avergonzado dado que mi predecesor me dejó con vida debo tener algo que pedir me gusta tratar con gente inteligente le sonreí y lo miré no viste nada esta noche si sé que se lo dices a orochimaru ya sabes las consecuencias así que vámonos señor me puedes dejar ir no tienes miedo de que se lo diga en secreto al señor orochimaru preguntó jacuzzi kabuto con indecisión me giré lentamente y salí del callejón puedo dejar la marca del jutsu del dios del trueno volador en orochimaru puedes intentarlo y no puedo hacer mucho por konoa después de todo no puedo intervenir directamente en el plan de orochimaru no es solo por el acuerdo con orochimaru sino que lo más importante es que el gran sapo sapo me dijo que no debería interferir demasiado con la historia original trayectoria de lo contrario nadie puede predecir el efecto mariposa sin embargo después de que gekoa ya te fuera a informar el tercero kage debería tomar medidas para lidiar con ello las bajas deberían reducirse mucho y el tercero kage el amable anciano podría sobrevivir hablemos de ello en unos días regresaré a izumo no kok para continuar entrenándose en jutsu en la cueva ryuchi pensé en moverme y regresé a izumo no kok ¿cómo es? tan pronto como regresé pakura no podía esperar para preguntarme no te preocupes he enviado a alguien para avisarle al tercero kage creo que konoha debería estar preparada moví su mano ¿estás seguro? preguntó pakura ¿es confiable ese hombre? no te preocupes es un viejo conocido mío me di la vuelta y me fui primero vamos a entrenar te recuperarás bien y te llevaré de vuelta en tres días pasaron tres días en un instante el senjutsu en la cueva ryuchi todavía no había avanzado mucho y no me importaba la herida de pakura casi se ha recuperado voy a llevarla de vuelta a la arena oculta y luego regresaré a konoha vamos pakura parecía muy nervioso después de todo él no sabía lo que había pasado con la arena oculta con los pensamientos en movimiento pakura y yo llegamos a un lugar a un kilómetro de iden sand village cuando regreses le dirás al alto mando de la arena oculta que estás bajo arresto domiciliario por parte de orochimaru acabas de escapar no necesito enseñarte nada más regresaré a konoha así que no diré más eso es todo bueno lo entiendo pakura asintió y luego corrió ansiosamente hacia el pueblo los pensamientos se mueven inmediatamente regresé a casa algo anda mal fruncí el ceño y descubrí que a la marca del jutsu del dios del trueno volador que dejé en la villa oculta de la hoja casi le faltaba algo esto demuestra que estos lugares han sido destruidos artificialmente parece que todavía hay muchos combates en el pueblo me disfracé y me dispuse a salir a la calle para averiguar la situación las calles están muy caóticas hay edificios derrumbados por todas partes y el suelo está lleno de escombros y escombros los aldeanos ya han salido del refugio y bajo el liderazgo de algunos ninjas que mantienen el orden han comenzado a limpiar el lugar barren las calles inesperadamente incluso si dejo que Gekowayate se confesara de antemano aún causaría mucho daño niego con la cabeza y suspiro de ninguna manera hice lo mejor que pude de repente una mano se posó en mi hombro detrás de mi espalda OMS apreté esa mano hacia atrás giré mi cabeza hacia atrás con un puñetazo y una palma fuerte apretó fuertemente mi puño soy yo una figura alta se paró frente a mí que resultó ser Jiraiya señor Jiraiya y me sorprendí pero no esperaba que me reconociera después de disfrazarme como estás y recuerda disfrazarte la próxima vez que hagas converger tu chakra tu chakra es poderoso y único y es difícil no reconocerlo dijo Jiraiya riendo uh bueno realmente no presté atención cometí un error me rasqué la cabeza torpemente y recuperé mi apariencia original el señor Jiraiya pasó por aquí ¿verdad? escuché que la aldea fue atacada por Orochimaru tan pronto como regresé a la aldea ¿qué hay de las bajas? no vine aquí específicamente por ti en cuanto a las bajas la cara de Jiraiya es muy mala en cuanto a las bajas y olvídalo no mencionemos esto al ver que la cara de Jiraiya estaba mal rápidamente cambié el tema el señor Jiraiya viene a mí definitivamente hay algo importante sí vine a contarte algo sobre el quinto Kagey dijo Jiraiya lentamente hoy resultó ser el quinto Kagey de repente miré a Jiraiya con los ojos muy abiertos y sorprendido ¿qué? el quinto Kage o Kage luego el tercero Kagey el viejo cascarrabia se fue y antes de morir selló las manos de Orochimaru con el sello consumidor del demonio muerto el rostro de Jiraiya era severo lleno de tristeza ahora y el tercero Kagey se sacrificó ¿cómo podría ser posible? me quedé en shock y obviamente le conté la noticia porque el viejo maestro todavía está y no es el momento de hablar de esto el viejo cascarrabias está muerto aunque Konoa y la arena oculta han descubierto la situación real y se han reconciliado la pérdida es muy grande y ahora todos los aspectos de influencia comienzan a agitarse la piedra oculta y la niebla oculta pueden verse en problemas en cualquier momento por lo que tenemos que elegir rápidamente un nuevo Ocage dijo Jiraiya con calma ¿alguien elige? frunzó el ceño y pienso que este asunto no es sencillo sí el personal y las raíces han estado recomendando a Danzo como Ocage del proyecto Quinto Kage mientras que el ayudante de confianza del viejo cascarrabias y subordinado directo Ambu te recomienda a ti de todos modos hay mucho debate dijo Jiraiya Danzo no puede dejar que sea Ocage de lo contrario Konoa se acabará y yo no estoy lo suficientemente calificado para ser Ocage y no quiero serlo creo que podemos recomendar a Lady Tsunade ella es la primera Ocage la nieta es una de los Sanin y tiene una gran fuerza creo que está calificada para ser la Ocage del Quinto Kage pronuncié mi propio análisis tienes razón el viejo cascarrabias realmente no te malinterpretó él es justo no es ser vil ni autoritario ni codicioso de poder ser digno es el pilar de Konoa Jiraiya escuchó mis palabras con frecuencia asintió mis pensamientos son los mismos que los tuyos y también elijo a Tsunade como el quinto Kage Ocage si no me equivoco Lady Tsunade no debería estar en la aldea todo el año después de todo yo me he quedado en la aldea no he visto a Lady Tsunade en más de 12 años recordé sufrí una herida grave en la batalla con el cuarto Kage Mizu Kage hace 7 años Lady Tsunade me salvó pero fue una lástima que hubiera estado en coma no tengo la oportunidad de ver su verdadero rostro bueno el viejo cascarrabias tenía prisa esa vez por ti envié a Ambu a buscar a Tsunade por todo el mundo al final la encontré en el casino jaja chico Tsunade Jiraiya se rió de buena gana hablando de eso gracias a Lord Jiraiya por encontrar a Lady Tsunade de lo contrario la hierba de mi tumba ya tiene un pie de altura ahora también me reí y me incliné ante Jiraiya muchas gracias no tienes que agradecerme ya que el gran sapo sabio puede soñar contigo significa que no estás esperando naturalmente el cielo ayuda a los dignos Jiraiya agitó la mano y no le importó por cierto el señor Jiraiya vino a mí no sólo para preguntarme si quiero ser o Kage supongo que debería haber otras cosas después de saludarlo le pregunté directamente a Tao si además de preguntarte si quieres ser o Kage también vengo a recordarte que dado que has formado una relación competitiva con Danzo Danzo definitivamente se ocupará de ti después de todo él no sabrá que no estás interesado en la ubicación del O Kage así que debes tener cuidado dijo Jiraiya con seriedad no te preocupes Danzo no se ocupará de mí durante un día o dos prestaré atención agité su mano y le hice una señal a Jiraiya para que se quedara tranquilo señor Jiraiya cuando vas a dejar la aldea para encontrar a Lady Tsunade durante estos dos días me siento aliviado de oírte decir eso por cierto hay una cosa más cuando salga de buscar a Tsunade me llevaré a Naruto y le enseñaré a dominarlo en el camino Rasengan de lo contrario no tengo más tiempo Rasengan es la técnica del maestro Minato es hora de enseñarle el ninjutsu no necesita un sello manual el poder formidable es bueno si tengo la oportunidad quiero aprender puedes tirar de él allí sé que es muy fácil aprender Rasengan con tu talento innato pero Rasengan es un poco un gusto para ti no hay necesidad de aprenderlo dijo Jiraiya serio está bien asentí si no pasa nada entonces lo haré dijo Jiraiya a mitad de camino de repente frunció el ceño parece que hay dos invitados inesperados en la aldea dos personas con sombreros y capas rojas de nupes observan en la oscuridad de Eden de Azubillaje ¿dónde lo encontraste? dijo uno una sintió otro vamos si estas dos personas son Uchiha y Tachi Yuzuki Manjetsu los honin de Konoha siguen muy atentos después de que los dos bebieran té en la casa de té durante un rato Kakashi ya estaba bloqueado en la puerta y Asuma y Kurena y Yui que pasaban también fueron detenidos por Kakashi en ese momento se acercó Sasuke Kakashi ¿me estás buscando? ¿entrenamiento? preguntó Sasuke Kakashi se desanimó y luego miró hacia la casa de té que ya estaba vacía Kakashi le guiñó un ojo a Asuma y Hong y los dos entendieron asintieron y desaparecieron con un silbido dejando solo a Sasuke con una mirada sorprendida junto al río Uchiha y Tachi Yuzuki Manjetsu que estaban a punto de irse fueron detenidos por Asuma y Kurena y Yui ¿ustedes dos no son de la aldea? ¿qué harían si vinieran a la aldea oculta de la hoja? preguntó Asuma ¿cuánto tiempo sin vernos? Kurena y Yui saludó y Asuma dijo Itachi con calma dado que nos conoces significa que solía ser el ninja de esta aldea Asuma se rió ¿estoy en lo cierto? Uchiha y Itachi Itachi abrió se quitó el sombrero y miró a Asuma sin expresión alguna en su rostro nunca puedes equivocarte con este par de sharingan Uchiha y Itachi así que ustedes dos conocen a Itachi así que puedo presentarme Ozuki Manjetsu también me quité el sombrero Ozuki Manjetsu por favor dame algún consejo en el futuro no hay nada que aconsejar me desharé de ustedes dos ahora mismo dijo Asuma con una sonrisa en su cigarrillo dije Itachi la gente del pueblo parece odiarte Ozuki Manjetsu sonrió y le dijo a Itachi ¿de verdad eres de este pueblo? te conozco Ozuki Manjetsu uno de los siete espadachines ninja de la niebla originales fue catalogado como ninja desaparecido debido al supuesto asesinato de Mizukage Kurena y Yui miró fijamente a Ozuki Manjetsu y dijo ustedes dos son ninjas desaparecidos de rango S especialmente tú Uchiha y Itachi hiciste tal cosa e incluso te atreviste a regresar a la aldea y decir ¿cuál es tu propósito? cuestionó Asuma no los molesten no quiero matarlos dijo Itachi sin comprender no es lo que diría alguien que mata a tus compatriotas Asuma miró fijamente a Itachi creo que en este momento si te vistes así y te infiltras en la aldea debe haber algo indescriptible ¿cuál es tu propósito? esta persona es muy prolija Ozuki Manjetsu sacó su espada larga y apuntó a Asuma Itachi ¿quieres matarlo? parece que no hay forma de salir de la aldea en paz pero no exageres dijo Itachi tu estilo es demasiado ostentoso me temo que atraerá a otras personas si te encuentras con ataque Kurone te extrañaré no olvidaré la pelea anterior en el templo entendido así está decidido Ozuki Manjetsu puso el cuchillo en su hombro y dijo con indiferencia sonido metálico de repente Ozuki Manjetsu blandió el cuchillo con fiereza y atacó a Kurenai Yui Asuma inmediatamente sacó el hueso del dedo para bloquear el ataque Kurenai Yui vio la situación dio un paso atrás y rápidamente selló con la mano Genjutsu y el sharingan de Itachi miró fijamente el rojo que desaparecía lentamente si la espada que tengo en la mano es cualquiera de las siete espadas ninja morirás Ozuki Manjetsu y Asuma lucharon durante varios asaltos y ninguno pudo ganar por lo tanto Ozuki Manjetsu retrocedió unos pasos y se distanció de Asuma Kurenai es un poco lento respondió Asuma en ese momento las enredaderas enredaron fuertemente a Itachi y Ozuki Manjetsu se acabó Hon salió de la enredadera y apuñaló a Itachi con el kunai en su mano de repente las posiciones de Hon y Itachi cambiaron el Genjutsu a este nivel no puede ayudar me dijo Itachi con frialdad maldita sea y Hon inmediatamente se mordió el labio y desató el Genjutsu Shua Itachi agitó el kunai pero Hon lo esquivó cortando sol o algunos mechones de cabello boom inmediatamente después Hon fue pateado y arrojado al río junto a él rojo gritó Asuma ansiosamente no tienes tiempo para preocuparte por los demás ahora mismo Ozuki Manjetsu empuñó un cuchillo y luchó con Asuma Hon se levantó del fondo del agua e Itachi llegó a su espalda en un instante la joven dama roja es digna de ser admirada pero ahí pero a las cosas no están bien ahora y una voz perezosa sonó detrás de Itachi parece que eres tú dan 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 Asuma y Ozuki Manjetsu atacaron durante unas cuantas rondas y de repente atraparon el punto débil la espada acarició el brazo de Ozuki Manjetsu pero solo salpicó un poco de agua y Ozuki Manjetsu aprovechó la situación y se apartó Jutsu bala de dragón de agua estilo agua un dragón de agua salió del arroyo al mismo tiempo un dragón de agua salió del otro lado y los dos chocaron juntos se desfasaron la figura de Kakashi apareció frente a Asuma es lo mismo que Mininjutsu Ozuki Manjetsu miró a Kakashi con los ojos entrecerrados digno de ser kopi ninja Kakashi ¿por qué estás aquí también? preguntó Asuma bueno les pregunté a ustedes dos pero estaba un poco preocupado así que los seguí ataque Kakashi Itachi giró la cabeza y miró a Kakashi de un vistazo me preguntaba quién era el tipo sospechoso en la casa de té resultó ser usted Uchiha Itachi dijo Kakashi y el original de los siete espadachinas ninja de la niebla Ozuki Manjetsu oh no esperaba que supieras mi nombre es un honor dijo Ozuki Manjetsu con una sonrisa si Gurone me dijo que mató a varios siete espadachinas ninja de la niebla y a otro llamado Ozuki Manjetsu a quien le cortaron el brazo Kakashi hablando casualmente maldita sea no lo menciones Ozuki Manjetsu estaba muy enojado y cortó a Kakashi está bien Manjetsu no provoques problemas no es fácil tratar con Kakashi si sigues luchando no habrá fin no olvides nuestro propósito dijo Itachi entonces déjame entender tu propósito dijo Kakashi se trata simplemente de encontrar algo que sea todo ¿encontraste algo? soy diferente a Manjetsu y no me gusta perder el tiempo la visión de Itachi se congela con un shuriken en la mano estilo acuático muro de agua Kakashi inmediatamente abrió el sello de mano en ese momento varias columnas de agua se perforaron bajo el agua y golpearon a Kakashi pero todas golpearon la pared de agua tan rápido que ni siquiera vi el sello de su mano exclamó Hon shuriken simplemente me confunde aproveché para usar estilo agua y analizó Kakashi en ese momento Itachi apareció de repente detrás de Kakashi usando un kunai para perforar el corazón de Kakashi que rápido incluso usó el clon de sombra como logró este tipo hacer el sello manual Red se quedó mirando con los ojos muy abiertos oh la la Kakashi se convierte en agua clon de agua Kakashi es digno de ello la fuerza de este tipo es mucho mayor que eso ten cuidado Kakashi puso a Hon y Asuma detrás de su espalda y dijo inesperadamente tú que no eres del clan Uchiha puedes usar el Sharingan hasta este punto y casi estás alcanzando a Kurone pero el Sharingan de Trestomoe de Itachi de repente se convirtió en un dardo parece que hay mucho movimiento aquí vendré a divertirme también de repente caí del cielo caí detrás de Itachi y puse mi mano sobre su hombro Kurone Itachi me vio venir e inmediatamente guardó el mangetio Sharingan cuánto tiempo sin verte Kurone ten cuidado Itachi este tipo es muy fuerte ahora le recordó Kakashi ataque Kurone por fin te vi al verme llegar Ozuki mangetio saltó muy emocionado nunca olvidaré el odio del brazo roto mangetio no lo hagas no podemos vencerlo juntos Itachi vio por Ozuki mangetio Itachi no juegues tan bien por él jugué contra él esa vez fui descuidado y su fuerza es en el mejor de los casos como la de mis pájaros del mismo plumaje además ha pasado tanto tiempo desde que lo hice no es la fuerza del original replicó Ozuki mangetio de vez en cuando escúchame no corteges a la muerte si yo fuera tú escucharía Itachi de lo contrario no terminaría con una pérdida de brazos simple dije con una mueca de desprecio estás mintiendo hoy debo matarte Ozuki mangetio se negó a escuchar la disuasión de Itachi en absoluto insistiendo en correr hacia mí depende de ti no miré a Ozuki mangetio en absoluto hermano mayor kurone por favor empieza con indulgencia suplicó Itachi manténlo con vida está bien por el bien de Itachi hoy no te mataré enfrentándome a Ozuki mangetio que se acercaba corriendo saqué la espada filo azul y apunté en diagonal al agua pero tengo que hacerte saber la inmensidad del cielo y la tierra tu espada de filo azul quiero recuperarla esta vez Ozuki mangetio blandió su cuchillo y la cortó sonido metálico levanté mi mano y el cuchillo de Ozuki mangetio y mi espada apagaron las chispas sus cuchillos pueden compararse con los famosos cuchillos de los siete hombres y la espada kusanagi de oro chimaru pero también son extremadamente fuertes y no están afilados cuando son atacados por kingfen sonido metálico sonido metálico sonido metálico tomé las deslumbrantes habilidades con el cuchillo de Ozuki mangetio sin ninguna presión era Ozuki mangetio con mucho sudor en la frente cuaj agarré el punto débil y corté el cuello de Ozuki mangetio con una espada pero la sangre no salpicó en cambio parecía picada en el agua parece que está usando la técnica de hidratación pero no superó mis expectativas después de todo la lección de la última vez fue bastante pesada uy afortunadamente se hidrató a tiempo y escapó Ozuki mangetio retrocedió unos pasos antes de estabilizar la figura y formar el sello cirugía de tornado de agua estilo agua estilo relámpago espada relámpago envolví el estilo relámpago en la espada filo azul para que la espada filo azul emitiera una luz eléctrica azul tenue rompe por mí divide el poderoso tornado de agua con una sola espada el estilo relámpago es muy poderoso parece ser más fuerte que yo no sé cuánto Ozuki mangetio se sorprendió y qué tal si te pasa esto Ozuki mangetio estiró sus manos hizo un gesto de pistola y me apuntó con su dedo índice la técnica de la pistola de agua la usaste la última vez es inútil para mí moví su mano con desdén no subestimes a la gente he estudiado el nuevo ninjutsu durante tantos años Ozuki mangetio gritó estilo acuático técnica de explosión de pistola de agua zumbido 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 estilo hielo técnica de escudo de cristales de hielo pisé fuerte la superficie del agua e inmediatamente formé un muro de hielo del tamaño de una persona en la superficie que era extremadamente fuerte puf 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 la columna de agua golpeó la pared de hielo aunque la superficie del hielo se agarietó absorbió el agua y se condensó al instante son sólo unos cuantos disparos más que la técnica de pistola de agua basura quite el muro de hielo y miré a Ozuki mangetio con desdén déjame ver la diferencia de fuerza váter estilo esquí canon culo un proyectil de cañón de agua a alta presión alcanzó a Ozuki mangetio maldita sea las pupilas de Ozuki mangetio se encogieron auge cuando la bala de cañón golpeó la fracción de segundo de Ozuki mangetio todo su cuerpo explotó y se convirtió en agua y se esparció sobre el agua lo hiciste preguntó Asuma me temo que no es tan sencillo Kakashi arrugó su ceñuda cabeza efectivamente poco a poco se condensó una forma humana en el agua y sus rasgos faciales gradualmente se fueron haciendo claros no muere así sigue siendo un humano gritó kurenai yui sorprendida este es el jutsu secreto de su clan que puede hidratar el cuerpo los ataques físicos y el estilo agua son casi ineficaces para él explicó itachi inesperadamente eres mucho mejor de lo que pensaba parece que sólo puedo usar mi carta del triunfo Ozuki mangetio dijo con una mueca de desprecio mostrando su boca llena de dientes jutsu secreto danza ilusoria de Ozuki después de eso la gente cada uno en sus propios asuntos bailaba danzas extrañas en el agua y todavía murmuraban encantamientos pero estaban leyendo ciertos encantamientos que no entendí esto y esto es jutsu mi ceño fruncido miró a Ozuki mangetsu este tonto sabe que puedo ser inmune al jutsu no sé cuál es el efecto de su jutsu ahora sólo puedo ver a un tonto retorciéndose en el agua además este jutsu parece ser un solo ataque porque vi a Kakashi y miraron a Ozuki mangetsu como tontos e incluso Itachi mostró una mirada de desprecio después de observarlo por un rato realmente no lo soporto más aproveché para darme la vuelta me acerqué y le di una patada en el trasero maldita sea tengo un baile tan elegante que no tienes ninguna reacción lo regañó Ozuki mangetsu yo le di una mirada en blanco y justo en ese momento Gumi trajo a algunas personas mangetsu vámonos dijo Itachi al ver que la situación era desfavorable Ozuki mangetsu no es una persona que no reconozca la situación asintió y huyó de la aldea con Itachi ¿me persigues? preguntó Gumi persiguiéndolos dijo Kakashi con decisión no pueden dejar que estos dos ninjas desaparecidos se vayan no me persigan hice un gesto para que todos se detuvieran ¿por qué? qué buena oportunidad ninguno de ellos podrá vencerte dijo Asuma la fuerza de Itachi no es tan simple incluso si quisiera ganarle me costaría mucho esfuerzo además la aldea ahora es una pérdida de tiempo muchos de ustedes abandonan la aldea precipitadamente en caso de que alguien invada bueno dije con total seriedad en cuanto a estas dos personas Lord Hirai Hiraiya se ocupará de ellas todos estuvieron de acuerdo conmigo y regresaron a la aldea uno tras otro naturalmente fui demasiado perezoso para ocuparme de las cosas detrás de Itachi y Ozuki manhetsu fue Hiraiya quien quiso atraparlos a los dos con el esófago del gran sapo y luego Itachi lo quemó con Amaterasu tengo cosas más importantes que hacer ahora porque encontré un problema serio Hekou Ayate muerto y miré el cadáver de Winn tenía los ojos muy abiertos y estaba claramente sorprendido antes de morir la causa de la muerte fue la incisión en el cuello el arte de la espada del asesino es muy soberbio y la espada cortó la garganta de Winn ¿alguna pista? cubrí lentamente la tela blanca y pregunté el cadáver del Jonin de la arena oculta Baki fue encontrado junto al cadáver de Hekou Ayate la causa de la muerte fue un arma acilada que le atravesó el corazón además de esto había un rasguño en su hombro lo identificamos como Hekou Ayate causado por la espada un ninja médico me dijo sin embargo aunque la herida fatal de Baki y la herida fatal de Hekou Ayate son ambas causadas por armas como espadas sus diámetros son diferentes y obviamente no son lo mismo personalmente pero lo que es seguro es que el arte de la espada de estos dos asesinos es tan soberbio que pueden matar a Jonin como Baki y Ayate en segundos además la diferencia de tiempo entre sus muertes es de aproximadamente media hora por lo que es sospechoso maté a Baki de forma natural pero que le pasó a Ayate el arte de la espada de Ayate es muy fuerte no hay mucha gente que pueda matarlo con un cuchillo quien será Ozuki Manjetsu imposible no había venido a la aldea con Itachi en ese momento Yakuji Kabuto es aún más imposible no creo que tenga esa habilidad Orochimaru tiene esta habilidad y motivación pero es realmente una coincidencia tan pronto como mi pie delantero le pidió a Ayate que informara Orochimaru mató a Ayate con mi pie trasero la respuesta de Orochimaru debería ser imposible tan rápido entonces ¿hay algún otro experto en cuchillos en el pueblo? lo pensé y no lo digas es verdad el sinvergüenza de Danzo parece ser un experto con el cuchillo la sospecha de Danzo es muy grande analicé en secreto primero Orochimaru atacó la aldea y mató al tercero Kage lo cual es muy beneficioso para la posición superior de Danzo por lo que es probable que Danzo impida que el viento informe debido a esto Orochimaru es imposible en la red de información de Konoha pero Danzo tiene raíces en todos los rincones de Konoha es muy posible que mi conversación con Ayfen fuera escuchada por los hombres de Danzo y luego fueran a informar digamos si el propio Danzo aparece frente a Ayfen Ayfen definitivamente relajará su vigilancia y naturalmente es fácil ser asesinado por Danzo sin embargo todo esto es solo mi análisis eso es todo y no hay pruebas Danzo no es necesariamente un cerebro secreto y Orochimaru si lo es sospecho oiré a ver a Orochimaru y probaré el ataque lateral primero pensé para mí mismo bueno eso es todo Orochimaru no puede hacerme nada de todos modos pero Danzo no es bueno entiéndelo accidentalmente será etiquetado como un conspirador para revelarse los pensamientos se mueven y ahí los pensamientos se mueven y ahí ¿qué pasa? me rasqué la cabeza y la marca del jutsu del dios del trueno volador que dejé en Orochimaru desapareció parece que Orochimaru usó la reencarnación del cadáver viviente y eliminó la marca ¿estás preocupado por mí? hoy quiero usar la reencarnación de cadáver viviente para curar mis manos porque están raspadas sacudo la cabeza con impotencia pero por alguna razón es lo único que Orochimaru y yo tenemos ahora la información de contacto se ha ido es muy difícil encontrar a Orochimaru y confirmar Gekou Ayate sin embargo si quiero encontrar a Danzo para confirmarlo tengo que entrar en Root lo cual es inevitable luché pero al final no pude quedarme en Idenleaf villaje los pensamientos se mueven de vuelta a casa sin embargo Gekou Ayate puede ser considerado un buen amigo mío fue asesinado inexplicablemente así que no puedo dejarlo así hace casi 11 años recién me gradué de la escuela ninja y lo conocí cuando participé en los exámenes Chunin Ayate es la primera generación de ninjas que conocí en Konoha cuando Danzo me incriminó antes él también estaba en el equipo donde Kakashi me defendió en la obra original Baki mató a Gekou Ayate no esperaba salvarlo esta vez pero al final no escapé del destino de la muerte ¿de verdad hay providencia en la oscuridad? abrí la puerta del balcón miré el cielo nublado no pude evitar sentirme muy perdido Shiauxue ¿puedo volver a verte? en el cielo se desató un trueno sordo y luego cayó una lluvia torrencial que es la respuesta de Dios volví a la habitación y cerré la puerta del balcón Kakashi no está soy el único que queda en la enorme casa me siento tranquilamente en la cama inmerso en la soledad me encontraba sentado en la oscuridad aturdido cuando de repente alguien abrió la puerta ¿quién? gritó el hombre alerta Kakashi soy yo me acosté en la cama perezosamente ignorando la sorpresa de Kakashi papá Kakashi encendió la luz y la luz deslumbrante hizo que mi subconsciente cubriera mis ojos ¿por qué no enciendes las luces? está muy oscuro en la habitación preguntó Kakashi desconcertado pero gracias por venir hoy de lo contrario Itachi sería muy difícil de tratar no esperaba esto en tan solo unos pocos años se ha vuelto tan fuerte y ya no soy su oponente está bien un poco cansado descansa un rato me senté y me froté los ojos por cierto ¿qué le pasó al señor Jiraiya? ¿atrapaste a esos dos tipos? en realidad les pregunté a sabiendas no el señor Jiraiya dijo que atrapó a Itachi Yozuki Manjetsu con ninjutsu pero fue una lástima que escapara con algún tipo de ninjutsu del elemento fuego Kakashi sacudió la cabeza no esperaba que el señor Jiraiya también fallara en retener a Itachi no puedo verlo más y más ahora me temo que solo Kurone es el único en toda la aldea que puede retenerlo tal vez sea así Asenti naturalmente esperaba el final hace mucho tiempo sin embargo las palabras de Kakashi me hicieron pensar en ello con mi fuerza actual podré quedarme con Itachi si no usa Amaterasu tal vez pueda después de todo Tsukuyomi no tiene ningún efecto sobre mí pero Susaku también lo haré y Zanahi e Izanami creo que es poco probable que Itachi sea utilizado por mí en cuanto a los otros ninjutsu simplemente no son suficientes frente a mí tú también has trabajado duro prepararé la cena primero te llamaré Kakashi se dio la vuelta y se fue y de repente se dio la vuelta cuando se dirigía a la puerta por cierto el señor Hiraiya dijo que mañana sacará a Naruto de la aldea para encontrar a Lady Tsunade y lo llevará a entrenar por cierto ¿quieres despedirlo? un asentí con expresión indiferente Kakashi se ha ido y estoy pensando de nuevo si recuerdo bien Hiraiya fue a Tsunade para servir como quinto okage y Orochimaru también iría a Tsunade para curar sus manos y dejó que Tsunade drogara a Hiraiya para evitar que Hiraiya causara problemas y prometió usar la reencarnación del mundo impuro para resucitar a Kato Dan y Senjunabaki entonces el corazón de Tsunade se conmovió y drogó a Hiraiya en el vino lo que hizo que Hiraiya no pudiera usar chakra luego estalló una pequeña batalla entre Sanin pero debido a que Hiraiya estaba drogado y el ninjutsu no se podía usar normalmente Tsunade se desmayó por lo que Orochimaru tenía la ventaja Naruto luchó contra el bolsillo y usó con éxito el Rasengan por primera vez y lastimó el bolsillo pero también sufrió una lesión grave al final Orochimaru también huyó pero Tsunade fue conmovida por Naruto despertó entendió su responsabilidad y regresó a la villa oculta de la hoja y se convirtió en el quinto okage probablemente sea así en este caso debido a que ha pasado mucho tiempo no recuerdo con claridad los detalles específicos Orochimaru hizou y pensé por un momento si casi fui a Orochimaru esta es una buena oportunidad puedo hablar con Hiraiya go juntos puedes ver a Orochimaru y luego verificar sobre Gekou Ayate temprano en la mañana del segundo día llegué temprano a la puerta de la aldea y Hiraiya y Naruto vinieron lentamente desde la distancia ja señor Hiraiya Naruto hice una seña oye Kurone llegué muy temprano estoy aquí para despedir a Naruto dijo Hiraiya con una sonrisa maestro Kurone Naruto también corrió hacia mí emocionado maestro Kurone voy a salir a entrenar bueno Naruto debes seguir así le di una palmadita en la cabeza a Naruto sigue así hazte más fuerte te convertirás en Okage en el futuro si definitivamente me convertiré en Okage llegará un día en que me volveré más fuerte más que el maestro Kakashi más que el sabio lujurioso más que tú maestro Kurone dijo Naruto emocionado cuando llegue el momento también hablaré con el maestro Kurone algún día llegará dije con una sonrisa después de todo el futuro de Naruto pero la verdadera biografía del sabio de los seis caminos por supuesto es inseparable de sus propios esfuerzos está bien Naruto ya casi es hora deberíamos irnos Hiraiya detuvo a Naruto luego se volvió hacia mí y dijo gracias Kurone y ven a vernos señor Hiraiya Naruto también es mi alumno y el cuarto Kage también es mi maestro como debe ser dije con una sonrisa entonces adiós Hiraiya sonrió saludó y sacó a Naruto de la aldea luego lo seguí en secreto durante varios días ni Hiraiya ni Naruto encontraron a Tsunade solo estaban entrenando efectivamente el paradero de Tsunade no es tan fácil de buscar finalmente después de buscar durante varios días en la puerta de un casino me encontré con Tsunade que acababa de perder Hiraiya Tsunade estaba un poco confundido cuando vio a Hiraiya Tsunade hace mucho tiempo que no te veo Hiraiya agitó la mano ¿qué día es hoy? en realidad vi dos Sanin en un día murmuró Shizune para sí mismo con sorpresa ¿qué pasa? Tsunade parecía fría no siempre pongas cara de sucia ve te invito a una bebida dijo Hiraiya con una sonrisa entonces todo el mundo acudía a un izakaya en la calle ¿lo sabías? el viejo cascarrabias está muerto Orochimaru lo hizo Hiraiya levantó su vaso y dijo las pupilas de Tsunade se encogieron mostrando un rastro de sorpresa inmediatamente se enfriaron oh ¿tiene algo que ver conmigo? Orochimaru me encontró dijo Tsunade de repente quiere que le cure las manos la mano de ese tipo fue usada por un viejo cascarrabias el jutsu de sellado está abandonado se estima que solo tú puedes curarte en el mundo no es de extrañar que él venga a ti Hiraiya tomó un sorbo de vino y dijo sé que tu personaje definitivamente no estará de acuerdo con él pero Orochimaru definitivamente habrá una manera ¿te prometió algo? ¿estoy en lo cierto? dijo ¿puedo usar la reencarnación del mundo impuro para ayudarme a resucitar a Nahuaki? yo Tsunade de repente se quedó sin palabras y tomó un sorbo de vino ¿resurrección? aunque he oído hablar de la reencarnación del mundo impuro es el jutsu prohibido del segundo okage pero con Orochimaru ¿realmente se puede hacer? dijo Hiraiya ¿sabes? Orochimaru no habla de eso ya que lo dijo significa que realmente tiene esta habilidad yo Tsunade vaciló entonces ¿tu corazón está conmovido? Hiraiya se puso serio deberías saber qué efecto tendrá en Konoha si cura sus manos el viejo cascarrabias está muerto y Danzo no hará nada nosotros dos hemos estado en la aldea todo el año si Orochimaru ataca a Konoha nuevamente ¿quién podrá detenerlo? escuché que Konoha no es un nuevo novato parece ser el clan ataque llamado Tsunade piénsalo ataque kurone Hiraiya recibió si ataque kurone este hombre cuando envejece tiene mala memoria Tsunade sacudió la cabeza con impotencia recuerdo que tú y el viejo me pediste que lo rescatara en aquel entonces lo revisé y descubrí que el talento y mato de este chico es muy sobresaliente han pasado siete u ocho años y debería haber crecido hasta el punto en el que estamos bueno kurone se encargó de Orochimaru para ser honesto si no escatima esfuerzos no estoy seguro de poder ganarle este chico es de hecho un genio me temo que en unos años la fuerza superará al colmillo blanco del año Hiraiya asintió sin embargo no trata mucho con Danzo Danzo ha estado pensando en formas de enfrentarse a él lo incriminaron una vez hace un tiempo por lo que a menudo no está en la aldea síguelo la vida y la muerte de la aldea oculta de la hoja ¿qué me importa a mí? Tsunade tomó un sorbo de su bebida y dijo con desdén te lo advierto si te atreves a ayudar a Orochimaru haré todo lo posible para matarte Hiraiya miró severamente a Tsunade a los ojos hago lo que digo entendido ¿por qué estás tan serio? Tsunade lo miró con cara de no entender ¿no viniste a mí solo para hablar de esto? por supuesto que no ahora el viejo cascarrabias está muerto la aldea no tiene líder y los dos viejos antigüedades del personal tienen la intención de convertirte en el quinto Okage Hiraiya omitió su negativa al quinto Okage y dijo ¿quinto Okage? derriba lo dijo Tsunade con desdén un tonto sería un Okage aburrido es por eso que murió el viejo cascarrabias ¿a quién le encanta ser quien es? Pensilvania Naruto se levantó de repente golpeó la mesa con fuerza señaló a Tsunade y gritó atrévete a insultar el nombre del Okage y la gente del bisabuelo incluso si es una mujer quiero derribarla hoy ¿por qué hay un pequeño demonio? Tsunade le dio a Naruto una mirada borracha Hiraiya ¿lo trajiste? no soy un pequeño demonio mi nombre es Uzumaki Naruto seré Okage en el futuro gritó Naruto a Tsunade quiero pelear contigo bien dijo Tsunade con una sonrisa señorita Tsunade y la persuadió Shizune desde un costado todavía es un niño no le hables ni te rebajes al nivel de alguien más está bien tengo sentido de la medida Tsunade hizo un gesto con la mano se levantó y salió solo como una barra de despertador por cierto enseñale a este pequeño demonio que no conoce la inmensidad del cielo y la tierra pequeño demonio tu ninjutsu solo lo usas Tsunade señaló con el dedo Naruto yo solo uso un dedo anciana eres demasiado arrogante Naruto se puso nervioso y exasperado se acercó corriendo a Tsunade a Tsunade Tsunade le arrancó la diadema a Naruto de un solo golpe y luego golpeó la frente de Naruto con sus dedos a Naruto voló boca abajo varias decenas de metros ¿por qué tienes que Serokage? ríndete pequeño demonio Serokage te matará dijo Tsunade hablando claro si lo dices esta es mi tolerancia Naruto luchó por levantarse y luego comenzó a juntar el Rasengan en sus manos porque Serokage es mi sueño cuando escuché las palabras de Naruto Tsunade se sorprendió creo que probablemente vio la sombra de Nawaki de Naruto aprovechando el esfuerzo estupefacto de Tsunade Naruto inmediatamente corrió y agitó el Rasengan hacia Tsunade ¿qué? reaccionó de repente Tsunade el Rasengan en las manos de Naruto miró con asombro ¿aprendiste esto y cómo pudo Tsunade ser golpeada tan fácilmente? escondiéndose en la oscuridad sacudo la cabeza después de todo la diferencia entre Naruto y Tsunade ahora no es pequeña ¡boom! Naruto fue derrotado nuevamente Hiraiya ¿cómo le enseñas este tipo de ninjutsu? es tan tonto Tsunade estaba un poco enojada ¿cómo puede ser un niño? ¿no le haces daño? creo que puede aprenderlo porque es Uzumaki Naruto dijo Hiraiya en voz baja sin refutarlo ¿Vortex y Naruto? Tsunade asintió pensativamente luego miró hacia Naruto que se elevaba lentamente en la distancia y dijo en este caso haré una apuesta contigo si puedes aprender Rasengan te daré mi collar y admitiré que puedes convertirte en ocaje ¿tu collar? ¿es valioso? Naruto se rascó la cabeza confundido ese es un collar del primero ocaje si lo vendes al menos puedes comprar una montaña dijo Hiraiya junto al collar tan valioso está bien apuesto contigo dijo Naruto alegremente aprenderé Rasengan en siete días no reneyes de una deuda pasaron unos días en un instante Naruto descuidó el sueño y se olvidó de la comida practicando Rasengan y finalmente se desmayó debido a la fuerza física y fue cargado de regreso por Shizune Tsunade drogó en secreto a Hiraiya mientras bebía con Hiraiya en la taberna y regresó al hotel para noquear a Shizune y escabullirse solo ¿por fin vas a ver a Orochimaru? lo seguí en silencio te daré un sanador a cambio de que no se te permita atacar Konoha dijo Tsunade encarando a Orochimaru está bien date prisa Orochimaru no podía esperar para dar un paso adelante justo cuando Tsunade estaba a punto de encontrarse con Orochimaru un kunai voló de repente y los separó Yakuji Kabuto apareció de repente detrás de Orochimaru ¿qué quieres decir con que viniste aquí a traicionarme Tsunade? dijo Orochimaru enojado ¿por qué de repente cambié de opinión y querías matarme? Tsunade no respondió hablando de eso Tou mi lealtad hacia ti viene desde el fondo de mi corazón y confianza así como tu nivel médico dijo Orochimaru con una sonrisa no seas así yo también soy del equipo médico justo ahora su chakra estaba lleno de un aura asesina así que no quería curar al señor Orochimaru se acercó y se paró al lado de Orochimaru Tsunade realmente quiero ayudarte a resucitar a esas dos personas y te prometí no destruir Konoha preguntó Orochimaru Orochimaru tú y yo sabemos que es mentira no destruir Konoha Tsunade bajó la cabeza si realmente quiero verlos aunque sea solo de un lado tócalos y mira sus caras sonrientes las lágrimas de Tsunade cayeron sobre el collar de hecho te prometo que veré a Nahuaki y Suan de inmediato pero justo antes de la fracción de segundo me di cuenta de lo estúpida que era y solo basándome en los recuerdos de estas dos personas perdí mi juicio Tsunade abrazó su brazo realmente quiero volver a verlos y abrazarlos pero no puedo hacerlo porque vi al pequeño demonio escuché sus sueños y sus palabras me recuerdan los sueños de Nahuaki sobre Edan es mi sueño hacer realidad sus sueños las cosas tangibles se marchitarán tarde o temprano eso es lo que dijiste Tsunade Tsunade lentamente me levantó y comencé pero como era de esperar solo los recuerdos no morirán después de escuchar lo que dijo Tsunade al ver la expresión triste de Tsunade también me conmoví un poco y no pude evitar pensar en Koyuki no es momento de pensar en eso sacudo la cabeza y tranquilizo mi mente no puedo hacer ningún movimiento ahora continúo esperando parece que la negociación se ha roto no hay solución tengo que usar la fuerza militar para que me ayudes Orochimaru negó con la cabeza a regañadientes por cierto no parece que haya jugado en tu contra todavía vamos a intentarlo Tsunade se apresuró y pisoteó el suelo ¡Bang! el suelo estalló instantáneamente y Orochimaru y Dou inmediatamente saltaron a un lado de la pared ¿te atreves a decirlo? es propio de mí que quiere pelear con ella algunos indefensos solo estoy aquí para resolverlos a todos Tsunade se movió hacia Orochimaru y Dou corrió hacia él sigue siendo lo mismo que antes el poder es tan aterrador que es realmente complicado Orochimaru Kazuto saltó al árbol de nuevo lo sé de un vistazo analizó Dou hay demasiada gente parece que hay que cambiar de lugar y el grupo de Jirai ya puede venir a apoyar en cualquier momento pensando que es Tsunade saltó y pateó la rama acepta la muerte nunca te dejaremos escapar Orochimaru y su hermano Tsunade que miraron por encima del muro y escaparon rompieron un ladrillo del muro y lo apretaron en pedazos este poder y TSK TSK es aterrador no pude evitar limpiarme el sudor en la oscuridad ya casi debería estar aquí Orochimaru Kazuto llegó a un gran espacio abierto no soy muy bueno en Taijutsu Tou tomó una pastilla amarilla cerosa de la bolsa de herramientas ninja y la masticó pastillas de comida dijo Tsunade entrecerrando los ojos huiz 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 después de comer las píldoras de comida instantáneamente me volví energético formando rápidamente un sello y luego había un chakra que se puede ver a simple vista en mi mano este sello y este niño también es un ninja médico pen 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 Tsunade luchó contra Dou durante varias rondas y recibió varios cortes sin prestarle atención los músculos de los muslos fueron cortados ta Dou presionó violentamente su mano sobre el pecho de Tsunade un Tsunade se puso en cuclillas agarrándose el pecho maldita sea los músculos pectorales están cortados y respirar es un poco difícil no te preocupes no te mataré si después de todo y Pocket se acomodó las gafas boom Tsunade apareció de repente detrás del bolsillo dio una palmada en la parte posterior del bolsillo y luego se desplomó en el suelo realmente no es simple la persona común debería haber sido incapaz de moverse hace mucho tiempo pero ella pudo contraatacar Tou luchó por levantarse y de repente abrió los ojos maldita sea mi cuerpo y boom Tsunade salió volando con un puñetazo así es como es el golpe de Tsunade cortó el nervio en el bolsillo rompiendo la conexión entre el cerebro y las extremidades analizó Orochimaru mientras Tsunade se estaba tratando con ninjutsu médico de repente se dio la vuelta sacó un cuna y corrió ¿crees que este ninjutsu puede vencerme? me menosprecias demasiado ¿qué? los ojos de Tsunade se abrieron ¿no tienes miedo de ver sangre? ya basta boom una nube de humo apareció frente a los ojos de Tsunade y luego se disitó Hiraiya y un grupo de tres personas se pararon frente a Tsunade ¿cuánto tiempo sin verte? Hiraiya se rió Orochimaru tú también todavía pareces amargado Orochimaru se burló Hiraiya ¿bolsillo? Naruto miró a Yakuji Kabuto con cara de sorpresa ¿por qué lo sabes? bueno participamos juntos en los exámenes Chunin ¿pero por qué estás aquí? Naruto negó con la cabeza esquiva me encargaré de ellos hoy Tsunade se apartó y golpeó a Hiraiya y luego comenzó a luchar no creas que puedes escapar de mi ataque si puedes moverte no hay forma de escapar Tsunade metió su bolsillo en una gran roca Pussy sacó un kunai lo golpeó en su palma y salpicó sangre sangre y al ver la sangre salpicando su rostro Tsunade se quedó estupefacto al instante temblando por todas partes BUM con un puñetazo Tsunade salió volando con fuerza y Shizune la derribó rápidamente oye ¿qué diablos está pasando? ¿por qué peleé con la abuela Tsunade? Naruto todavía tenía una expresión confusa Naruto-san eres tan aburrido no me extraña que no puedas compararte con Sasuke Tou se burló mira la banda para la cabeza que tengo en la frente soy el espía enviado por Otonen a Konoha sal que esto y no es cierto Tou y Naruto se sorprendió durante los exámenes Chunin nos enseñaste mucho y nos ayudaste ahora ¿por qué eso es solo para recopilar tu información eso es todo Naruto después de recopilar tus datos entenderé que eres un perdedor y que eres completamente incomparable con Sasuke Tou y Naruto apretó el puño con fuerza y lo miró fijamente incluso si me miras así no puedes cambiar el hecho de que eres un genin perdedor aunque estoy un poco interesado en tu monstruo parásito dentro del cuerpo frente al legendario Sanin eres solo una pequeña hormiga eso es todo la expresión de Dou gradualmente se volvió sombría si eres entrometido te mataré tú chico Naruto sacó a Kunai se movió hacia él y corrió hacia arriba Naruto regresa Hiraiya intentó detener a Naruto pero estaba drogado lo que le dificultaba moverse su mano derecha está herida buena oportunidad jutsu de clon de sombra Naruto creó tres clones y atacaron juntos la mano herida pen 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 en menos de una ronda Naruto fue derribado y Tou regresó con Orochimaru Shizune déjate las gafas Orochimaru yo me encargo de ello los ojos de Hiraiya se fijaron en Orochimaru ¿y qué pasa conmigo? preguntó Naruto Naruto protege a Tsunade con este cerdito dijo Hiraiya sin mirar atrás ¿qué? yo también quiero pelear Naruto estaba indignado no el hombre de las gafas tiene razón tu fuerza es muy diferente ese Orochimaru también es uno de los Sanin el que mató al tercero Kage y solo yo puedo lidiar con él Hiraiya lo reprendió la fuerza del que usa gafas probablemente no sea menor que la de Kakashi invocando a Justu ambos lados mordieron los dedos al mismo tiempo y los presionaron contra el suelo aquí invoqué una pitón gigante y Hiraiya está aquí y ¿qué está pasando? Hiraiya y Naruto se miraron el uno al otro con total consternación estupefactos porque era Toadji ¡Ja! Hiraiya hace mucho que no te veo dijo Toadji con un gesto Hiraiya sigue siendo tan estúpido como antes pero de todos modos esta vez estoy exagerando un poco esta vez incluso Orochimaru se quedó sin palabras parece que Tsunade debería haber sido drogada vamos de todos modos sigue siendo el mismo estúpido maldita sea no te rías del sage cachondo Naruto se mordió el dedo y selló su mano rápidamente invocando a Justu ¿qué? este niño y Orochimaru se sobresaltó hace mucho tiempo que resolví los exámenes Chunin en ese momento consideré a Akatsuki y lo dejé ir y solo usé el sello de los cinco elementos el sello solo puede ser desbloqueado por Sanin y el tercero Kage a partir de ahora debería ser Hiraiya y Ban el humo se disipó y apareció un sapo amarillo más pequeño soy yo el que se preocupa demasiado el rostro de Orochimaru estaba inexpresivo oye dragón sapo ¿por qué estás aquí también? oye hermano mayor sapo ¿por qué estás aquí también? me convocaron por primera vez ¿puedes ayudarme? dos sapos se saludaron bájalo date prisa y escóndete con comida dijo Toadji ¿qué? ¿quieres enviarme un bocadillo? muy bien muy bien jajajaja y no pude evitar reírme mientras me escondía en la oscuridad ¿quién? sal bebió un trago con una mirada fría a ella me descubrieron accidentalmente mi evasión se disipó y mi cuerpo apareció lentamente sin embargo no importa si me descubrieron ataque kurone jiraiya se sorprendió mientras que Orochimaru frunció el ceño ¿eres tú y ataque kurone? tsunade levantó la cabeza mirándome temblando es asombroso puedo observar en secreto sin que sanen me note maldita sea ¿por qué está este tipo aquí también? dou entró en pánico ataque kurone ¿vas a detenerme? preguntó Orochimaru lo admito no estoy seguro de si te detendré pero no escatimaré esfuerzos aún no está claro quién gana y quién pierde hagámoslo ¿qué tal si hacemos una apuesta? me reí y no planeé hacer ningún movimiento te dejaré jugar contra naruto y tsunade si él gana deja que tsunade te ayude a curarte si naruto gana ellos ganarán así que puedes ir kurone esto no funcionará tsunade está mareada y naruto no puede vencer al bolsillo dijo jiraiya ansioso confía en mí sonreí levemente si trato directamente con Orochimaru naturalmente es fácil pero debo ayudar a tsunade a desatar el nudo del corazón de lo contrario ¿cómo puede ser ocaje? señor Orochimaru creo que está bien asintió la fuerza de ataque kurone no está por debajo de ti realmente perdemos en la pelea por el contrario tsunade y naruto puedo ganar fácilmente está bien eso es todo Orochimaru asintió espero que no te arrepientas ignoré a Orochimaru y me giré y le di una palmadita en el hombro a naruto naruto creo en ti bueno maestro kurone no lo defraudaré naruto se palmeó el pecho y dijo con confianza el siguiente resultado sorprendió a todos pero en mi expectativa no hay mucha diferencia con el trabajo original naruto estaba amagullado por todas partes por la paliza pero en el momento crítico tomó el kunai con su mano y golpeó el bolsillo con el rasengan aunque no derribó el bolsillo la figura robusta de naruto hizo que tsunade desatara el nudo del corazón y ya no se desmayara después de superar el miedo tsunade derrotó naturalmente a dou sin dificultad parece que subestimea este pequeño demonio Orochimaru negó con la cabeza sin embargo ataque kurone eres realmente preciso inesperadamente gané dijo jiraiya ahora que he recuperado mis fuerzas kurone tú yo y tsunade uniremos fuerzas para resolver el problema de Orochimaru es inútil agite su mano Orochimaru quiere correr no podemos detenerlo olvídalo Orochimaru tengo algo que preguntarte me acerqué a Orochimaru y le pregunté ¿mataste a Gekou Ayate? ¿p? el examinador enfermo en las eliminatorias de los exámenes Chunin el hijo del bailarín nocturno ¿por qué? ¿está muerto? Orochimaru sacudió la cabeza no lo maté y no sé qué pasó entiendo vete la próxima vez que nos veamos no seré tan educado le di la espalda si Orochimaru ataca furtivamente tengo una razón para matarlo para ser honesto estoy realmente interesado en jugar contra ti pero no ahora Orochimaru y Tou se hunden lentamente en el suelo nos volveremos a encontrar algún día Orochimaru parece tener miedo de ti Tsunade se acercó y dijo es una pena dejarlo correr esta vez Kurone es ahora la fuerza de Orochimaru es comparable a colmillo blanco y el viejo cascarrabias y Orochimaru es naturalmente celoso explicó Hiraiya sin embargo la capacidad de Orochimaru para escapar es incomparable y no podemos detenerlo Hiraiya dijo así es aunque mi fuerza casi se ha recuperado y he dominado el senjutsu del monte Minboku pero ha alcanzado el nivel del tercero Kage y mucho menos del primero Kage me temo que no puedo ganar contra el segundo Kage a pesar de que gané a Pine en ese entonces se basó en conocer la información y deducir innumerables veces por adelantado junto con el estilo de juego desesperado y finalmente pagué un alto precio para ganar no significa que mi fuerza supere a Pine para ser honesto cuando vi el trabajo original antes no pensé que Pine fuera tan exagerado se estima que es aproximadamente lo mismo que Itachi hasta que jugué contra Pine yo mismo me di cuenta de que subestimé demasiado a Pine si no conoce la información y mucho menos Hiraiya el tercero Kage puede no ser capaz de ganar a Pine para Itachi con Mangekyo sería difícil ganar a Pine pero es suficiente y de sobra hay 6 Pines principales y hay una forma de resucitar es fácil poner a prueba las habilidades del oponente el oponente no sabe nada y sufre mucho sin el cerebro de Kakashi y Shikamaru el análisis temporal es casi imposible sin embargo lo que dijo Hiraiya me sorprendió un poco sé que Colmillo Blanco es muy fuerte pero no esperaba que lo mencionaran en igualdad de condiciones con el tercero Kage señor Hiraiya no he visto al mayor Colmillo Blanco ¿es realmente tan fuerte? ¿puede compararse con el tercero Kage? pregunté con indecisión Colmillo Blanco es unos años mayor que yo aunque no tengo muy claro su fuerza definitivamente no es mucho peor que cuando el viejo era más joven Hiraiya dijo solemnemente deberías haber oído hablar de eso durante la tercera guerra mundial Shinobi la piedra oculta solía tener esa orden durante la pelea me encontré con el destello amarillo de Konoha y pude huir sin que me hicieran responsable escuché que el maestro Minato usó el jutsu del dios del trueno volador para matar a 50 Honin de la piedra oculta en segundos se hizo famoso en la primera guerra mundial por lo que la piedra oculta estaba muy celosa sin embargo ¿qué tiene esto que ver con el mayor colmillo blanco? me rasqué la cabeza con sospecha lo que ustedes jóvenes no saben es que el colmillo blanco ya era conocido desde la segunda guerra mundial Shinobi la arena oculta incluso se emitió en ese momento cuando te encuentres con el colmillo blanco de Konoha puedes abandonar la misión la aldea es una orden para no ser castigado Tsunade dio un paso adelante y dijo existe tal cosa me quedé atónico cuando conocí a Yeyo Flash simplemente huí cuando conocí a Witefam pude abandonar la misión directamente debes saber que la misión significa para un ninja ¿qué? eso es más importante que la vida hablando de esto recordé que colmillo blanco abandonó la misión de salvar a sus compañeros abandonó misiones que son más importantes que su propia vida aceptó la culpa y salvó a sus compañeros no puedo evitar respetarlo y Minato también me dijo en privado que admiraba mucho a colmillo blanco recordó Jiraiya si no hubiera sucedido colmillo blanco definitivamente sería el cuarto ocaje haz que Orochimaru venga a Konoha de manera insolente es el sinvergüenza de danzo Jiraiya no digas tonterías ten cuidado con las desgracias que salen de tu boca Tsunade le recordó después de todo no hay pruebas no puedes decir que es un grupo Tsunade no hables por danzo si no fuera por el favor del viejo cascarrabias ¿cómo podrías encontrar pruebas? la misión secreta de Witefang no fue engañada en secreto así que ¿cómo podría entenderse a toda la aldea y luego salir a caminar? el público critica a Witefang no es por tomar la posición de ocaje de mierda una persona respetable como Witefang fue asesinada por la opinión pública aunque no tengo una profunda amistad con él también estoy enojado por él parece que Sanin respeta mucho a Colmillo Blanco en la obra original no solo porque es muy respetado sino también porque respeta su fuerza y carácter después de todo todos tienen unos pocos años de edad y no tienen una gran fuerza ¿cómo podría ser posible que Sanin respete y adore al cuarto Kage Jr? pero cuando se trata de esto tengo curiosidad Witefang y J.O. Flash ¿quién es mejor? señor Jiraiya ¿quién cree usted que es más fuerte el mayor Colmillo Blanco o el maestro Minato? continué preguntando Jiraiya pensó por un momento y dijo es difícil decirlo Minato lo sé muy bien la fuerza definitivamente no es peor que la mía y la del viejo Cascarrabias y Colmillo Blanco no hemos jugado en serio no está del todo claro pero dado que el tercer Kage le dio un brazalete para simbolizar al OKG y todavía es candidato al cuarto Kage entonces no debería estar bajo el mando de Minato ¿qué pasa con eso? lo haré así que esta pregunta no la he resuelto después de todo tanto Colmillo Blanco como el cuarto Kage han fallecido no fue hasta más tarde que me di cuenta de que Sanen respeta mucho a Colmillo Blanco lo que significa que Orochimaru también debe serlo el tipo Orochimaru solo reconoce la fuerza no presta atención al tercero Kage y al cuarto Kage solo respeta a Itachi y a Colmillo Blanco creo que puedo ver algunas pistas sin embargo este mayor fallecido hace mucho tiempo no importa cual sea su fuerza todavía lo respeto mucho Kurone no pienses en eso puedo garantizar que con tu talento Inato dentro de cinco años podrás superar a Witte Fan y Minato Tsunade me dio una palmadita en el hombro y dijo con una sonrisa está bien volvamos a la aldea sonreí y dije todavía hay muchos preparativos entrometidos en la aldea y la Iri Tsunade tiene que servir como Quinta Okage y una noche unos días después cuando estaba entrenando el modo sabio en casa de repente sentí los cuatro extraños chakras oh finalmente llegó las comisuras de mi boca se levantaron ligeramente pero déjate ir simplemente dejaré que fluya la corriente originalmente pensé que podría escapar de este incidente sin problemas y ser perezoso pero no esperaba que Tsunade me llamara temprano en la mañana del segundo día señorita Tsunade ¿qué puedo hacer por usted? me froté los ojos somnolientos y dije perezosamente Uchiha Sasuke ha desertado anoche cuatro ninjas de Jinjin se lo llevaron Tsunade se frotó la sien y dijo sé que Sasuke es tu estudiante ¿puedes molestarme? tráelo de vuelta aunque Uchiha Sasuke es mi estudiante pero para este tipo de asunto trivial simplemente enví algunos honins no hay necesidad de dejarme ir dije a la ligera los cuatro otonin no son sencillos Genma Shiranui y los dos honin especiales se unieron y no pudieron derrotarlos también fueron golpeados hasta quedar gravemente heridos Tsunade suspiró tú también lo sé aunque Orochimaru haya sido golpeado y se haya ido alguien tiene que lidiar con el desastre que dejó atrás realmente no puedo enviar mano de obra adicional si no es realmente imposible no te molestaré escuché que Shikamaru fue ascendido a Chunin debido a su buen desempeño ¿qué tal si lo enviamos a él y a Uzumaki Naruto? ¿no aprendió Rasengan? su relación con Sasuke es muy buena traté de convencer a Naruto y a los demás después de todo esta es una buena oportunidad para entrenarlos se fueron hace mucho tiempo Narashi Kamaru lideró el equipo junto con Uzumaki Naruto Yuganeji y Nuzuka Kibayaki Michi Choji Tsunade dijo no me preocupa pero le pedí ayuda a Iden Sand pero y algunos de ellos son suficientes no subestimes a nuestros novatos Genin de Konoha todos son excelentes y serán el pilar de Konoha en el futuro este es un buen ejercicio oportunidad asentí y dije aún más y los refuerzos de Iden Sand no hay problema son muy buenos pero Jinjin es demasiado fuerte me temo que no podrán conseguir los refuerzos de Iden Sand así que todavía quiero molestarlos y los ojos de Tsunade estaban llenos de preocupación bueno ya que no estás a gusto entonces haré un viaje creo que no se puede escapar de este trabajo así que sigamos adelante no sea que Tsunade esté infeliz pero para ejercitarlos los protegeré en secreto y tomaré medidas cuando estén en peligro problemas Tsunade asintió no debería ser demasiado tarde me pondré en camino ahora mismo como ya no sé dónde están uso directamente el Jutsu del Dios del Trueno Volador para moverme al Valle del Fin miré el Valle del Fin estas dos enormes estatuas no puedo evitar sentir este es un lugar realmente incómodo hace varias décadas el primero Kage Senju Asirama y Uchiha Madara tuvieron un duelo aquí el primer Kage ganó Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto estarán aquí por un tiempo en una pelea Sasuke derrotó a Naruto y abandonó la aldea cuatro años después Naruto recuperó a Sasuke aquí el Valle del Fin es el principio y el final me apresuré a regresar y busqué a lo largo del camino finalmente me encontré con Sasuke que se acercaba maestro Kurone Sasuke se sorprendió por un momento y se detuvo en la bifurcación del árbol con una expresión complicada Sasuke detente por mí entonces Naruto me siguió de cerca y cuando me vio también se sorprendió maestro Kurone ¿por qué estás aquí? Sasuke escuché que vas a desertar de la aldea e ir a ver a Orochimaru pregunté entre cerrando los ojos Sasuke está un poco nervioso obviamente conoce mi fuerza si quiero detenerlo incluso si Orochimaru viene no podrá llevármelo lo siento quiero obtener más poder la vida oculta de la hoja no me lo puede dar Orochimaru si Sasuke me miró a los ojos y dijo si quieres detenerme lucharé hasta la muerte maestro Kurone Sasuke fue hechizado por Orochimaru llevémoslo de regreso para iluminarlo Naruto explicó que su postura estaba mal y se lo explicó con ansiedad Sasuke deberías tener suerte de que vas a desertar Naruto todavía te usa como compañero y te persigue desesperadamente lentamente me hice a un lado y dije te vas no me importas pero puedo recordarte que incluso si aprendes todas las habilidades de Orochimaru incluso si unas fuerzas con Orochimaru no eres el oponente de Itachi escúchenme pupilas de Sasuke se estremeció miró a Naruto y se fue sin mirar atrás maestro Kurone ¿por qué no lo detienes? dijo Naruto enojado Naruto todavía tienes que hacer esto Sasuke realmente te trata como un compañero en su corazón le di una palmadita en el hombro a Naruto y le dije sígueme déjame salvar a Shikamaru y a los demás está bien definitivamente traeré a Sasuke de vuelta maestro Kurone ve y salva a Lehe Shikamaru y a ellos me voy Naruto asintió se movió hacia Sasuke y lo persiguió en la dirección en la que se fue la técnica del clon de trueno creé cuatro clones y fui a Shikamaru Neji Choji y ya respectivamente y fui a Lehe para mi cuerpo principal sin mencionar a las cuatro personas de Otonen incluso si es Kimimaro es increíblemente derrotado frente a mí por lo que el clon de trueno es suficiente después de buscar por un tiempo finalmente encontré a Lehe y Kimimaro que estaban uno frente al otro en un claro en la obra original Lehe confió en su magnífico Taijutsu y en su maestro borracho para retrasar a Kimimaro durante mucho tiempo hasta que Kimimaro se vio obligado a abrir el sello maldito y derrotó a Lehe torbellino de hojas Ton Lehe expulsó a Kimimaro con una fuerte patada ¿eh? ¿por qué no te parece bien? ¿cómo puede ser que Kimimaro sienta que no es tan fuerte como la obra original? me quedé estupefacto Kimimaro parece muy agotador ¿será porque está gravemente enfermo? no debería ser así me escondí a un lado y observé en secreto Lehe que bebía se emborrachaba y luchaba era muy poderoso y valiente Kimimaro solo podía ponerse de pie para parar y recibía varios golpes de vez en cuando oye oye no te hagas el tonto Lehe entrecerró los ojos miró a Kimimaro tambalearse y luego se tumbó en el suelo y roncó ¿te quedaste dormido? Kimimaro se acercó y levantó la espada de hueso además te dejo morir sin dolor le di Lehe saltó y le dio una fuerte patada a Kimimaro en el pecho Umi Kimimaro fue tomado por sorpresa y voló más de 10 metros maldita sea pero afortunadamente los huesos están bloqueados pensabas que estaba dormido de hecho y no lo estaba Lehe se retorció de nuevo pensabas que no estaba dormido pero en realidad y plop cayó al suelo otra vez y roncó este tipo el estilo es demasiado extraño mantengámonos alejados y resolvamoslo Kimimaro sacudió la cabeza estiró las manos 10 dedos dentro zumbido 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 se lanzaron 10 huesos de dedos pus 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 putu Lehe torció su cuerpo con mucha flexibilidad evitando todos los huesos ¿qué? las pupilas de Kimimaro se encogieron e inmediatamente descubrieron que Lehe se había ido no es bueno y loto delantero ¡Bang! Lehe le dio una patada a Kimimaro en el pecho intentando lanzarlo al cielo pero de repente del pecho de Kimimaro crecieron muchos huesos lo que resolvió el ataque de Lehe maldita sea ¿qué clase de monstruo es este tipo? y Lehe frunció el ceño Umi Kimimaro escupió una bocanada de sangre con fiereza luego su piel clara se volvió marrón y negra al instante y un serio maldito apareció en su rostro mi tiempo se acaba parece que solo puedo usar toda mi fuerza ¡Shua! 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 los huesos de Kimimaro fueron perforados de su cuerpo en un instante Lehe vio que la situación estaba lejos de ser buena y rápidamente retrocedió pero aún así fue apuñalado mucho con sangre fluyendo pero afortunadamente no golpeó el punto vital te admiro mucho no esperaba que un ninja de Taijutsu me hiciera esto Kimimaro asintió con elogios pero termina aquí Shikotsun Yaku baile de la camellia Kimimaro sacó una espina y la atrajo hacia Lehe maldita sea los efectos secundarios de las ocho puertas internas aún no han terminado Lehe se quedó quieto teniendo dificultad para moverse cuando el hueso de Kimimaro estaba a punto de golpear a Lehe una mano enorme lo bloqueó y la arena se esparció esto es y arena se sorprendió Lehe y luego una figura roja se paró frente a Lehe estás y expuesto a la arena Gaara Kimimaro frunció el ceño mirando a la persona que entraba Gaara ¿por qué estás aquí? ¿no están Konoha y la arena oculta? preguntó Lehe sorprendido Konoha y la arena oculta han vuelto a formar una alianza el quinto Okage nos pidió ayuda esta vez he venido a devolver el favor dijo Gaara sin comprender así fue muchas gracias Lehe asintió ten cuidado este tipo puede manipular sus huesos a voluntad es muy difícil lidiar con él lo entendí es hora de ver si sus huesos están duros o mi defensa absoluta está en prisión Gaara miró a Kimimaro con desprecio entonces inténtalo Kimimaro miró su mano el hueso del dedo había vuelto a crecer Shikotsun Yaku diez dedos perforados zumbido 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 Kimimaro volvió a golpearle diez huesos de los dedos el rostro de Gaara estaba inexpresivo y con un movimiento de su mano una pared de arena se paró frente a ella el hueso del dedo que volaba a gran velocidad se hundió en la arena su velocidad se redujo considerablemente y finalmente uno por uno aterrizó en el suelo eso es todo Gaara miró los huesos en el suelo y dijo a la ligera aún no ha terminado Kimimaro volvió a mover la columna vertebral Shikotsun Yaku Rinca danse Gaara nos movió solo dejó que la arena lo envolviera y luego fue atado firmemente por los huesos de Kimimaro la danza de Kimimaro de este movimiento Rinca se divide en dos partes línea y flor se saca la columna vertebral para atar al enemigo haciendo que el enemigo no pueda moverse y luego se ataca con el hueso más fuerte y endurecido como una lanza no hay fortaleza que uno no pueda superar pero recuerdo vete al infierno gritó Kimimaro histéricamente y luego apuñaló ferozmente a Gaara no entiendes al señor Orochimaru no hay cura Gaara agitó la mano y la arena lo envolvió con fuerza y formó la figura de un gato civeta este es el escudo de Shukaku la defensa más fuerte de Gaara entrecerré los ojos y finalmente lo vi hoy aunque este movimiento en lo que a mi respecta no es nada pero también es uno de los mejores ninjutsu defensivos en ninja world cuaj la lanza se hundió unos centímetros en la arena y luego se detuvo incapaz de avanzar más ¿qué? ¿lo bloqueaste? Kimimaro se sorprendió digno es el hinchuriki de una cola no es simple parece que sólo puedes usar eso se movió señor Orochimaru lo siento ya no tengo oportunidad de seguirte Kimimaro miró al cielo y cerró los ojos es demasiado tarde Gaara abrió los ojos bruscamente y la arena siguió los huesos y envolvió a Kimimaro brezo rodeado de arena Gaara levantó la mano y la apretó con fuerza la persona común sufrió este movimiento y fue aplastada en espuma de carne hace mucho tiempo pero después de pasar por Gaara sólo la voz de caca vino desde adentro y Kimimaro no estaba muerto ¿qué? lo has traído hasta aquí los ojos de Gaara se abrieron de par en par por la sorpresa puedo ver a través del sharingan que Kimimaro en la arena se envolvió con huesos bloqueando la presión de la arena maldito y Kimimaro escupió una bocanada de sangre y luego los huesos se contrajeron la vieja herida ha recaído se acabó mira lo que puedes soportar tiempo Gaara apretó de nuevo esta vez Kimimaro no pudo aguantar más y se convirtió en una lluvia de sangre es raro Kimimaro no debería morir tan pronto me moví y me escondí detrás del árbol para evitar que la lluvia de sangre me salpicara pensándolo bien el propio Kimimaro sufre una enfermedad grave y además la última vez me golpearon gravemente así que por eso sin embargo el resultado final es el mismo de todos modos habiendo sido hechizado por Orochimaru y finalmente muerto trágicamente Kimimaro también es lamentable pen pen dos hilos de memoria regresaron a mi mente y fueron mis dos clones los que se levantaron por sí solos la batalla entre Shikamaru y Tayuya ha terminado Temari que vino a matar a Tayuya en segundos tuvo que llorar por Shikamaru en unos años Shikamaru caerá en la violencia doméstica jaja y la batalla de Yaesacon también llegó a su fin y Kankuro usó a Puppet para matar con éxito a los monstruos ahora que la batalla terminó y hay refuerzos mi clon es naturalmente innecesario en cuanto a Neji y Choji no había información de mi clon probablemente porque no había refuerzos según mi estimación los dos pequeños demonios me dejaron llevar al clon de regreso a la aldea al final es Naruto Naruto entonces no tengo que preocuparme si muero tal vez él no muera además si Sasuke lo vence no será un asesino puedo dejarlo así y esperar a que Kakashi lo encuentre olvídalo traeré a Naruto de vuelta todavía me siento aliviado Kakashi no sabe cuando vendrá el otro pequeño demonio tiene refuerzos de la arena oculta o será clonado por mí lo llevaré de vuelta a la aldea dejando a Naruto un poco irracional los pensamientos se mueven llegué directamente al valle del fin la batalla aquí ha terminado la escena es un poco caótica con grava por todas partes Naruto está recostado tranquilamente en la orilla mientras que la banda para la cabeza de Sasuke cayó al lado de Naruto de hecho el resultado de esta batalla es obvio Naruto solo tiene la forma de una cola y Sasuke ha activado el estado del serio maldito 2 por lo que Naruto es naturalmente invencible Naruto estoy en casa cargué a Naruto mis pensamientos movieron y fui directo a la residencia Okage y encontré a Tsunade Kurone ¿has vuelto? Tsunade se sorprendió un poco y miró a Naruto a mi espalda ¿qué es Naruto? con Sasuke en el valle del fin después de una pelea perdí y ahora estoy en coma me hice a un lado y puse a Naruto en el sofá pero lo he visto es solo que el chakra se usa en exceso no importa entonces Sasuke y fui a ver a Orochimaru lo siento pero las demás personas están bien pero todas son de color me rasqué la cabeza un poco avergonzada después de todo no traje a Sasuke de vuelta lo siento por Sasuke pero has hecho un buen trabajo pensé que habría bajas Tsunade agitó la mano gracias por tu arduo trabajo Naruto me lo dio ve y descansa es mejor dejar que el señor Hiraiya lo ilumine se estima que la partida de Sasuke tendrá algún impacto en él reflexioné y dije no debería haber problemas mayores durante mucho tiempo ojé mis notas y pensé en ello en la obra original la primera trama debería estar casi terminada aquí y la siguiente es la trama de Shippuden antes de esto hubo un periodo de ventana de casi dos años y medio y no sucedió nada importante aprovecharé este periodo de tiempo para promover rápidamente la fuerza con mi fuerza actual puedo dibujar al mismo nivel que Hiraiya y el tercero Kage como máximo puede ser un poco más alto pero en la historia de la historia todavía no es suficiente y no puedo controlar el campo de manera efectiva en la batalla contra Pain hace cinco años los seis caminos fueron básicamente destruidos por mí Nagato definitivamente reconstruirá seis marionetas cuando llegue el momento si llega el momento tengo que descubrir la habilidad de cada marioneta lo que aún requiere mucho esfuerzo además Nagato definitivamente estudiará los trucos contra mí me duele la cabeza me golpeé la cabeza y pensé en otro chico el sinvergüenza de Obito aunque no es fácil hacerme daño pero el movimiento de Kamui es muy problemático y no puedo hacer nada con él sin embargo no lo dejaré escapar de la venganza de matar a su esposa promocionemos la fuerza lo antes posible aprendamos en Jutsu de la cueva Ryuchi y luego desarrollemos otros ninjutsu ojé las notas y miré el ninjutsu que diseñé antes pero que aún no se ha desarrollado porque la mejora de mi fuerza en su mayoría no tiene sentido en mi mirada se posó en un ninjutsu este tiene algún valor entonces mientras entrenaba Ryuchi Kabe senjutsu en Izumo no Kaku me detuve para investigar y desarrollar este ninjutsu han pasado algunos meses Naruto finalmente va a salir de la aldea para entrenar con Jiraiya naturalmente quiero despedirlos Naruto ¿cuánto tiempo vas a salir? preguntó Sakura saldré con Saje el cachondo por un tiempo quizás dos o tres años Naruto sonrió y dijo cuando regrese la fuerza debe ser mucho mayor que ahora Sakura tienes que seguir así arriba bueno voy a adorar a Lady Tsunade como mi maestra Naruto te alcanzaré los ojos de Sakura estaban llenos de determinación la suegra de Tsunade todavía es muy fuerte y el ninjutsu médico también es muy difícil de manejar Naruto asintió y saludó a Kakashi que caminaba lentamente ja maestro Kakashi llegas tarde otra vez lo siento acabo de ayudar a la abuela a cruzar la calle ja ja Kakashi se rió torpemente Naruto tienes que entrenar duro oh me habrás superado cuando regreses bien maestro Kakashi seguiré así Naruto asintió luego se comunicó con otras personas que lo habían visto despedirse y luego miró a su alrededor ¿dónde está el maestro Kurone? ¿no vendría a enviarme? uy no lo he visto en varios días Kakashi se rascó la cabeza supongo que donde esconderse para no entrenar o desarrollar ninjutsu en? Kakashi levantó la ceja y abrió los ojos como media lunas ven aquí hola aparecí entre la multitud con un estruendo Naruto buena suerte maestro Kurone Naruto me vio y corrió emocionado muy bien puedo verlos a todos una última vez antes de irme de la aldea realmente me siento reacio a dejar la aldea ya casi es Naruto vámonos dijo Jiraiya volveremos pronto mirando la espalda de Naruto Kakashi no pudo evitar decir emocionado ahora debe haber algo no he visto a Naruto en mucho tiempo sí pero bueno jovencito hay que experimentarlo fingí ser un anciano profundo y le di una palmadita en el hombro a Kakashi puedes derribarlo Kakashi sonrió y me dio un puñetazo en el pecho es como la edad que tenemos no hables de eso ahora mismo Kakashi tengo algo que decirte eh Kakashi se quedó desconcertado por un momento ¿qué pasa? no nos hemos comunicado en mucho tiempo ven conmigo puse mi mano sobre el hombro de Kakashi mis pensamientos movieron y llegué al campo de práctica me trajiste aquí y Kakashi pensó por un momento y dijo ¿podría ser que se haya desarrollado algún nuevo jutsu interesante? el digno es Kakashi no puedo ocultarte nada me reí desarrollé un nuevo y bueno ninjutsu este ninjutsu es muy adecuado para ti por eso quiero enseñártelo muy bien Kakashi estaba un poco emocionado pero pronto se calmó pero Kurone sabes mis reservas de chakra son muy pocas y la velocidad de recuperación también es muy lenta sé que tus ninjutsu son todos de poder formidable del tipo de alto consumo me temo que no puedo comerlos la serie Raikiri que uso ahora es lo que puedo usar consume la menor cantidad de chakra y ejerce el ninjutsu que tiene el poder formidable más fuerte será muy difícil dar un paso más bueno entiendo tu problema tu chidori aunque el poder formidable es enorme y el consumo de chakra no es mucho pero tiene el problema de no poder ver los movimientos del enemigo por lo que debe usarse con el sharingan de alto consumo la versión mejorada de Raikiri aunque se puede usar en yo lo uso sin sharingan pero el efecto no es bueno se puede usar con sharingan para obtener el mejor efecto estoy en lo cierto analicé el problema de Kakashi y dije si de hecho el Raikiri y Echidori no consumen mucho chakra por sí mismos pero cuando se usan con sharingan el consumo aumenta exponencialmente pero sin sharingan el rayo azul es muy deslumbrante y se suma el flujo de aire es difícil ver los movimientos del enemigo Kakashi se rascó la cabeza me da un gran dolor de cabeza pero aún no hay una buena medida de mejora entonces ¿ves cómo mejoró? disminuí ligeramente la velocidad del sello manual Raikiri estilo relámpago el trueno azul deslumbrante se condensa en mi mano que contiene una energía muy poderosa esto y no es todavía Raikiri Kakashi se rascó la cabeza no puedo ver ningún cambio aún no ha terminado Shua completé un sello de mano nuevamente este sello es y Kakashi lo miró con los ojos muy abiertos el sello del tigre zumbido la deslumbrante luz azul del trueno se atenuó gradualmente y el flujo de aire circundante comenzó a disminuir oye la luz azul del trueno original se convirtió en violeta oscuro y la temperatura circundante también aumentó un poco esto y esto es Kakashi estaba aún más estupefacto y de repente se dio cuenta si supongo que es correcto el último sello deberías haber agregado chakra de atributo fuego a Raikiri si el chakra del atributo fuego es generalmente rojo mientras que el chakra del atributo relámpago es azul cuando los dos se fusionan se vuelve violeta la longitud de onda de la luz violeta es más pequeña que la luz azul por lo que no es tan deslumbrante como la luz azul y el chakra del atributo fuego también aumentará la temperatura de este jutsu lo que puede ralentizar eficazmente el flujo de aire le expliqué a Kakashi ¿cuál es el formidable poder de esta técnica en comparación con el Raikiri original? preguntó Kakashi bueno el formidable poder comparado con Raikiri la penetrabilidad puede ser un poco peor pero es suficiente para penetrar objetos muy duros y agité mi mano y penetré un gran árbol su humo blanco emergió del área impactada el humo blanco se dispersó y todo el agujero quedó quemado es muy difícil de manejar los ojos de Kakashi brillaron esta técnica realmente me conviene puede deshacerme del alto consumo de Sharingan pero también tiene un buen poder formidable la penetración del estilo relámpago y la alta temperatura del estilo fuego se complementan entre sí pero y volvió a preguntar Kakashi la integración de los dos atributos no debería ser el ninjutsu de Kekai Genkai sino yo al observar este movimiento parece estar en la categoría de estilo relámpago es muy diferente de tu ninjutsu habitual de Kekai Genkai en realidad esto es muy fácil de explicar es porque lo das por sentado solo quiero que el estilo relámpago haya agregado muy poco chakra de atributo fuego que no está al nivel del ninjutsu de fusión de Kekai Genkai por lo que es solo un estilo relámpago especial eso es todo con tu talento y nato de Kakashi puedes hacerlo me reí y los atributos de Feng Shui y tierra que se agregan al estilo relámpago en una pequeña cantidad no tienen ningún valor en realidad también investigué un truco que consiste en agregar Izumo no Okaku la combinación de escape de luz y estilo relámpago se llama optoelectrónica pero supongo que todo el mundo ninja solo puede ser utilizado por mi así que no se lo dije a Kakashi Kakashi probó el nuevo ninjutsu que le enseñé y quedó muy satisfecho es increíble Kurone eres realmente un genio del ninjutsu tus logros en la transformación de atributos son probablemente mucho más de lo que te llaman eres el tercero Kage del profesor de ninjutsu estoy abrumado Kakashi es admirable que hayas desarrollado la serie Raikiri creo que este movimiento aunque no lo haya estudiado tarde o temprano algún día tú también podrás desarrollarlo dije con una sonrisa por cierto como se llama este movimiento ninjutsu preguntó Kakashi de repente llamemos a Zidian Zidian y Kakashi reflexionó por un momento se ajusta a las normas del nombre de la sociedad pero es muy adecuado me reí y cambié de expresión por cierto ¿por qué de repente recordaste desarrollar un ninjutsu tan nuevo? preguntó Kakashi no será solo para mí puedes decir que sí puedo decir que no niego con la cabeza Naruto saldrá esta vez al menos en dos o tres años no volverá supongo que Lady Tsunade no te enviará ninguna misión en estos dos o tres años así que encontraré algo que hacer por ti mejorar la fuerza y tengo que concentrarme en el entrenamiento en Izumo Noco durante mucho tiempo y no regresaré a la aldea en poco tiempo ¿por qué Tsunade no me envió una misión? Kakashi me lo sorprendido ¿cómo lo supiste? lo entenderás en el futuro no hay que deleitarse me reí volví a casa empaqué mi equipaje me despedí de Kakashi y fui directo a la cabaña en Izumo Noco Kaku todavía faltan dos años y medio para que Naruto regrese durante este periodo de tiempo básicamente no hubo incidentes importantes en el trabajo original así que debo aprovechar esta brecha y aprender senjutsu de la cueva Ryuchi lo antes posible pensé para mí mismo que una vez que llegue a Shippuden no pasará mucho tiempo antes de que Pine ataque Konoha a partir de entonces la fuerza de batalla comenzó a descomponerse todo tipo de complementos externos si no promuevo la fuerza para ese momento solo seré derrotado asombrosamente afortunadamente en los últimos meses he ido dominando poco a poco el truco acumulado durante un largo periodo de tiempo debería ser capaz de dominar el senjutsu de la cueva Ryuchi en menos de dos años y luego mejorarlo gradualmente durante la batalla el senjutsu del bosque Shikotsu sigue siendo un problema me duele la cabeza olvídalo el senjutsu de la cueva Ryuchi aún no lo he aprendido ahora quiero hacerlo realmente es apuntar demasiado alto ve eliminando todas las distracciones encontré un espacio abierto y comencé a entrenar después de medio año ya puedo coexistir el senjutsu chakra de la cueva Ryuchi con el senjutsu chakra del monte Minboku un año después he dominado el modo sabio e incompleto una vez activado me crecerán dos cuernos de dragón en la cabeza pero están un poco inclinados y me crecerán algunas escamas en la cara el último paso es dominar a la perfección el modo sabio sin embargo es más fácil decirlo que hacerlo según mi programa de entrenamiento actual me temo que me llevará otro año antes de poder dominar por completo el senjutsu de la cueva Ryuchi en comparación con Yakuji Kabuto no parece que tenga mucho talento y nato en el senjutsu de la cueva Ryuchi llevo un año entero en este lugar estoy tan aburrida que me voy a poner mohosa estiré la cintura y decidí salir y dar una vuelta el retiro de este año terminará aquí primero salgamos unos días y luego continuemos según el momento el Genish y Aokian de Konoha debería ser promovido a Chunin reflexioné no sé si Gaara se convertirá en el cacecaje de sexta generación debido a mi apariencia se produjo un efecto mariposa el cuarto cacecaje original Rasa murió temprano pero Pakura sobrevivió y se convirtió en el quinto cacecaje según el desarrollo de esta situación Gaara puede serlo en poco tiempo ya no puedo ser un cacecaje después de todo Pakura todavía es joven como mínimo tendrá al menos 10 años espero que este cambio no tenga ningún impacto en la batalla final suspiré y salí del rincón de Izumo cuando llegué a casa descubrí que Kakashi no estaba allí y a juzgar por el polvo en la casa no había regresado durante varios días entonces salí a buscar a algunos viejos conocidos para preguntar solo para descubrir que Konoha y Iden Sand organizaban conjuntamente los exámenes Chunin Kakashi y todos ellos Honin fueron a Iden Sand para vigilar el examen en ese caso iré a Iden Sand y de paso visitaré a Pakura ha pasado más de un año desde la última vez que me fui mis pensamientos movieron salí de Iden Sand y luego me mezclé con Didun aunque puedo ingresar a través de canales normales en mi capacidad era demasiado tedioso verificarlo así que usé a Didun para ingresar directamente después de entrar pregunté al respecto y descubrí que Pakura había renunciado a su cargo de quinto kazajo el mes pasado Gaara asumió el cargo de kazajo de sexta generación aunque los aldeanos fueron bastante críticos con esto después de todo la imagen de Gaara acaba de cambiar y todos no han cambiado todavía pero ya pasó y los altos mandos de Iden Sand estuvieron de acuerdo y los aldeanos no tienen nada que hacer no esperaba que Pakura renunciara a su cargo de kazecaje ¿qué sucede? estaba muy desconcertado Pakura era solo unos años más joven que yo y ahora tiene poco más de 30 años eso es todo ¿por qué? con dudas voy a preguntarle a Pakura cara a cara aunque no he visitado la casa de Pakura ni una vez ella me dijo la dirección así que la encontré fácilmente tuk 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 golpeé la puerta varias veces pero nadie respondió ¿no estás en casa? no sé qué hacer si no estoy en casa será difícil hacerlo hola ¿estás aquí para encontrarte con el maestro Pakura? de repente una campana plateada sonó detrás de mí me di la vuelta y encontré a una joven de unos 20 años parada frente a mí con un turbante blanco que es muy común en Eden Sand y pillaje en su cabeza y pegatinas moradas similares a Rin en sus mejillas bueno mi nombre es Ataque Kurone y soy amigo de Pakura ¿puedo preguntarte quién eres? mi nombre es Makimaki y soy estudiante del maestro Pakura la chica asintió hacia mí resulta que eres el rayo negro de Bing Ding Daimyo el mayor Ataque Kurone los maestros suelen ser reservados pero cada vez que hablan del mayor Kurone tienen una sonrisa en la cara ¿en serio? es un gran honor me rasqué la cabeza con pesar y cambié rápidamente de tema por cierto ¿cómo es que estabas aquí por casualidad? oh, sí vivo en el lado opuesto así que puedo ver desde la ventana de la puerta de la casa del maestro Pakura entonces ¿sabes a dónde fue Pakura? continué preguntando maestra Pakura y los cambios instantáneos en su rostro son muy pobres las lágrimas brotan como si se hubiera reventado un banco maestra tiene una enfermedad terminal y puede que no viva mucho ¿y qué y qué dijiste? me quedé congelada como un trueno y luego me tambaleé hacia atrás al ver mi expresión Juan rápidamente dio un paso adelante y me detuvo debo haberlo escuchado mal agarré el brazo de Kurone y pregunté temblorosamente tú y tú y lo otra vez mayor Kurone y me lastimaste y Juan luchó pero yo agarré su brazo firmemente como si fueran pinzas y no pude moverme en absoluto ¿eh? al darme cuenta de mi rudeza inmediatamente solté mi mano y de repente me volví incoherente lo siento y lo siento mucho está bien puedo entender el estado de ánimo de Kurone sempai Rollin se frotó el brazo rojo apretado y rápidamente dijo tu relación con el maestro Pakura debe ser inusual ¿no es un amor? no realmente sacudo la cabeza somos buenos amigos ¿por qué? puedo decirlo la maestra Pakura y le gusta mucho el mayor Kurone cada vez que lo menciona hay una sonrisa en su rostro Juan estaba un poco reacio y preguntó ¿de verdad? y deja de hablar de esto hice un gesto para interrumpirla y dije con impaciencia solo tienes que decirme dónde está Pakura ahora la maestra Pakura está en el asilo de ancianos del pueblo unidad de cuidados intensivos N304 en el edificio L Juan dijo con cierta decepción estábamos ayer solo fui a verla la maestra Pakura estaba sentada junto a la cama parecía estar esperando a que alguien la viera hasta ahora no lo entiendo tal vez te estoy esperando a ti mayor gracias a Senti gracias mayor debe si levanta la cabeza solo para darse cuenta de que no hay nadie frente a él y yo ya encaminándome hacia el sanatorio salí corriendo Pakura es el quinto Kage Kaze Kage incluso si abdito su estatus en la aldea sigue siendo muy alto por lo que hay guardias ninja yambú por todo el barrio como soy un ninja de Konoha podría resultar difícil entrar directamente si me inmiscuyo en la batalla traerá problemas diplomáticos no menores olvídalo entremos con un pase sacudí la cabeza y desaparecí lentamente sin usar chakra mi minuciosidad incluso el dolor no sería fácil encontrar mis huellas y mucho menos para un ninja común finalmente logré pasar a través de los guardias y llegué a la puerta del barrio Pakura hay un honin de élite parado en los lados izquierdo y derecho de la puerta es imposible jugar gate of opening sin molestarlos pero si los noqueo los guardias en otros lugares me encontrarán inmediatamente hay una manera puse los ojos en blanco y se me ocurrió una idea caminé de puntillas entre los dos guardias miré atentamente por un rato tomé nota de su apariencia y dejé una marca del jutsu del dios del trueno volador en la puerta y luego puse mi mano sobre los hombros de los dos ¿quién? el digno de ser es elite honin y reaccionó de inmediato pensé en moverme y traje a los dos al rincón de Izumo Sigseg los noqueó en segundos después de todo era un honin de élite y sus habilidades no eran malas no fue fácil noquearlo instantáneamente después de noquear a los dos inmediatamente volví al frente de la sala instantáneamente usé clonjutsu y me convertí en dos honins después de robar y cambiar de puesto con éxito Dan se secó el sudor frío de la frente todo el proceso tardó menos de tres segundos lo que fue muy emocionante en ese momento otro honin de la arena oculta se acercó desde la esquina y preguntó me pareció escuchar un sonido extraño aquí hace un momento ¿pasó algo? niego con la cabeza ¿entonces por qué estás sudando tanto? el clima no parece ser caluroso ese honin me miró con cautela tengo mal estómago después de comer y me duele el estómago le expliqué con naturalidad quédate quieto si algo le pasa al orcafecaje no podemos comerlo ese honin probablemente piensa que está demasiado preocupado después de todo con una guardia tan estricta ¿cómo puedes entrar? así que el mal hablado se fue le guiñé un ojo a clone me di la vuelta y empujé la puerta hacia la sala Pakura estaba sentado junto a la cama mirando fijamente el paisaje que se extendía por la ventana al ver esta situación de repente me quedé sin palabras después de medio minuto Pakura comenzó a hablar primero por fin estás aquí dijo Pakura con ligereza ¿en? me quedé en shock lo vio esta habitación está muy insonorizada el exterior no sabrá lo que sucede dentro Pakura se dio la vuelta me miró directamente y sonrió te he estado esperando durante mucho tiempo ¿cómo supiste que era yo? volví a mi forma original y me senté junto a Pakura Pakura niega con la cabeza no hay explicación ¿cuánto tiempo llevas enfermo? empezó a empeorar hace medio año me encargué de todo y luego le di el puesto de cacecaje a Gaara el mes pasado aunque es joven creo que es capaz dijo Pakura sin comprender como si ya hubiera dejado de lado la vida y la muerte no te desanimes tal vez tu enfermedad pueda cularse todavía hay muchos ninjas médicos muy poderosos en el mundo como la quinta Okage Lady Tsunade te llevaré a buscarla creo que ella te curará agarré la mano de Pakura y me levanté es inútil dejé que la mayor Tsunade lo viera hace mucho tiempo Pakura me arrastró hacia atrás nosotros el clan aunque heredamos la gran habilidad de Scorch Stile durante generaciones también sufrimos con la reacción de la habilidad de Scorch Stile con la edad la sangre se calentará gradualmente se solidificará y finalmente morirá repentinamente ningún miembro del clan puede vivir más allá de los 35 años pero y pero tú si yo solo tengo 30 y pocos años parecía que había agarrado la última gota tú y tú debes ser capaz de vivir muchos años la última vez que fui herido por Orochimaru además de usar el estilo quemar constantemente mi enfermedad ha empeorado aunque he sido tratado por la mayor Tsunade soy incapaz de alcanzar el cielo revolucionario Pakura sacudió la cabeza sin usar chakra y teniendo una mentalidad positiva y optimista puedo vivir como máximo un año no y no debe haber una manera yo y tomé a Pakura en brazos y me fui Kurone no te molestes Pakura me abrazó el brazo por último ¿me prometes mi pedido? sé que moriré pronto este es mi último deseo adelante intentaré hacerlo lo mejor que pueda para prometerte poco a poco me fui calmando y acepté la realidad te he estado buscando durante mucho tiempo en los últimos seis meses no has estado en Konoha y la Iditsunade no tiene idea de a dónde has ido así que supongo que probablemente estés en la esquina de Izumo dijo Pakura sí me retiré en Izumo no Kokaku durante un año y recién salí me culpé a mí mismo si hubiera salido hace mucho tiempo Pakura aún podría haberse salvado Izumo no Kokaku realmente es un paraíso me gusta mucho estar allí los ojos de Pakura se nublaron como si recordara el tiempo de curación has estado en retiro durante un año y deberías haber mejorado tu fuerza eso es mucho me temo que ya no puedo luchar contigo no digas eso tú y realmente no puedo encontrar una palabra para consolarla ¿qué más tienes? mi deseo te ayudaré a cumplirlo no te preocupes sé que todavía tienes a alguien más en tu corazón me temo que no tendré la oportunidad de ser tu amor en esta vida Pakura se apoyó en mi hombro si no fuera por mí ¿a dónde planeabas ir después? mi entrenamiento aún no ha terminado esta vez solo me estoy tomando un descanso y regresaré al rincón de Izumo en unos días continuaré retirándome por al menos un año dije sin reservas pero ahora decido dejar este asunto atrás y quedarme contigo primero te debo demasiado y así es no tienes por qué dejar de entrenar Pakura se rió juguetonamente me frotó el brazo y dijo mi deseo es que durante el último año de mi vida me quede en Izumo Orn te miro todos los días para entrenar y si estás conmigo no me arrepentiré Pakura hace 10 años rescaté accidentalmente a Pakura quien se suponía que estaba condenada pero dejé que esta chica pasara 10 años de poder de la juventud esperándome hace 5 años me ordenaron servir a Iden Sand y volví a ver a Pakura que para entonces ya se había convertido en kazecaje luego los dos nos enfrentamos a Akatsuki como mi fuerza estaba dañada en ese momento Pakura se adelantó para luchar contra Sasori y sufrió heridas graves más tarde Pakura se confesó conmigo pero me negué hace un año Pakura resultó gravemente herida por Orochimaru llegué a un acuerdo con Orochimaru y le salvé la vida no debería rechazar a una chica tan buena pero Shiauxue ya ha ocupado mi corazón y ya no puede aceptar a otras Pakura lo siento me di la vuelta y la sostuve en mis brazos te debo demasiado no me debes nada me salvaste dos veces realmente quiero decirte que te debo una dijo Pakura con una sonrisa soy tan estúpida estoy enamorada de ti y no puedo evitarlo más yo no sabía qué decir me quedé sin palabras por un rato está bien no lo digas vamos a Izumo no Kok por el resto de mi vida estaré contigo todos los días Pakura se rió y me besó la cara tomó un bocado y luego enterró la cara con pesar yo también tengo algunas dudas sobre qué hacer así que rápidamente desvié el tema ya no es necesario que le expliques nada al pueblo no ahora Gara es KCKG no es peor que yo la aldea ya no me necesita vámonos espero con ansias una nueva vida Pakura parecía feliz y me agarró la mano con fuerza por miedo a que saliera corriendo creo que es posible es el momento más feliz de mi vida vamos tomé a Pakura mis pensamientos movieron y regresé al rincón de Izumo sí está aquí Pakura estaba muy emocionado cuando llegó a la cabaña donde se estaba recuperando de la lesión a menudo sueño con este lugar y finalmente regresé hoy espérame un minuto me encargaré de algo encontré a los dos Honens que había dejado inconscientes y los envié de regreso a la arena oculta ya he vuelto después de hacer esto volví a la cabaña y abrí la puerta bienvenido a casa dijo Pakura con una sonrisa en su rostro en los días que siguieron estuve entrenando Senjutsu en la cueva Ryuchi todos los días y Pakura se sentó a su lado me miró con una sonrisa en su rostro y mantuvo mis ojos en él lo que me hizo sentir muy avergonzado por supuesto aunque Izumo no Kaku es un paraíso aislado no es un lugar pequeño por eso en mi tiempo libre llevo a Pakura a pasear y a hacer picnics para ser sincero yo mismo no he visitado todos los rincones de Izumo no Kaku con atención en resumen cumplí mi promesa de quedarme con Pakura todos los días y hacerla sonreír todos los días incluso casi la considero Shiauxue tal vez extraño demasiado a Shiauxue a mis ojos la apariencia de estas dos personas se ha superpuesto gradualmente los tiempos felices son siempre muy breves y el puntero se dirige rápidamente a un determinado día del año ese día Pakura y yo estábamos haciendo un picnic en el césped Pakura estaba discutiendo conmigo y de repente su expresión se puso sería Kurone y Pakura me miró con una expresión amable en la próxima vida en la próxima vida puedes dejarme ocupar tu corazón en la próxima vida y ser bueno solo conmigo está bien y si realmente tienes la próxima vida seré tu amor y te daré toda la felicidad dije sin dudarlo y de repente noté que algo andaba mal en el rostro de Pakura este año ha sido muy traviesa y vivaz pero ahora de repente se pone seria no me digas si Kurone no quiero ir y la tec de Pakura cambió me abrazó fuerte las lágrimas corrían por mi rostro está bien y duele y yo y voy a morir y me duele todo y abrázame y abrázame fuerte y está bien está bien estarás bien consolé le di unas palmaditas en la espalda a Pakura y luego revisé su cuerpo con chakra me quedé en shock al instante porque su sangre empezó a hervir e incluso la sangre en muchos lugares ya había hervido y se había solidificado ¿cómo pudo pasar esto? vamos a buscar a Lady Tsunade inmediatamente tomé a Pakura en mis brazos y me fui no y no te vayas y yo y yo no quiero irme a este lugar y Pakura se esforzó por sacudir la cabeza yo y no tengo ayuda déjame y déjame y mira el último y tú y está bien y realmente y me duele y está bien abrazo a Pakura me siento lentamente y luego le agarro la cara lo besé ¿estás mejor? el rostro de Pakura mostró una sonrisa feliz gracias Kurone pero la sonrisa fue fugaz todo el cuerpo de Pakura tembló violentamente no hace falta decir que estaba sufriendo tremendamente rápido y mátame mi y mi deseo se ha cumplido y no hay más y nostalgia y Pakura se estremeció y gritó histéricamente rápido mátame no seas blando rápido por favor lo sé ahora no es el momento de ser misericordioso mata a Pakura para ayudarla a deshacerse de ella rápidamente sin tener que soportar un dolor severo lancé a Pakura al cielo con fuerza sellé rápidamente con ambas manos y luego junté mis cinco dedos para apuntar a Pakura un cubo transparente envolvió inmediatamente a Pakura adiós Pakura con lágrimas en mis ojos apreté los dientes y grité estilo partícula el mundo original se desprendió Pakura apenas esbozó una sonrisa después de despedirse me dio una última mirada y cerró los ojos papá mis palmas se cerraron bruscamente y el cuerpo de Pakura se encogió junto con el cubo esparciendo cenizas y dispersando humo Pakura se quedó en Izumo Corner para siempre convirtiéndose en parte de Izumo Corner Pakura y maldita sea se secó las lágrimas de los ojos miró al cielo y dijo en silencio adiós